¡Sean todos bienvenidos a una vez más a un programa de viernes! ¡16 de diciembre, señoras y señores! ¡Mieños están listos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Están listos! ¡Sí! ¡Y arrancamos! Hoy, con una gracia nueva, dijo que vino preparado con algo que no es canciones ¡Eso! Algo más allá de su voz incondicionalmente hermosa para muchas personas ¡Vamos! Hoy, demuestra sus dotes artísticos en la pasarela de bigote ¡Aquí quiere pasar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rodrigo! ¡Ros, ros, 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 ros! ¡Rodrigo! ¡¿Qué están?! ¡¿Qué están? ¡Llegamos el viernes! ¡Llegamos el viernes! Vamos a empezar genial. A ver, mis compañeros, ¿dónde están? Así es, ese quien, la pasaremos hoy increíble, imperdible el programa. Y ahora, de la misma manera, viene él. Todos saben que es superhéroe. Todos saben que es el más versátil, facialmente hablando. El más rubio. El señor de las muecas 2016. Y va por el nuevo título para el 2017. Vamos, dos muecas. Pero hoy, con una nueva pasarela, entra el señorito... ¡Sebastián Pum! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos por! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Buenas tardes, amigos jóvenes! ¡Epa! ¡Eso se va! ¡Vamos, sigamos, rápido! Se hace presente la belleza en el programa. De la mano de la señorita que tiene cautivado el corazón del joven. El más longevo del programa. ¿Longevo qué sería? El más entrado en años, pero más joven en fisionomía. ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿A eso se refiere? Pero no lo diga así. Dígale joven con cara de viejito. Ya, anjevo. Señoras y señores, con ustedes, la señorita Gabriela. ¡Pasarela! Damas y Gabriela. ¡Ladie, baby! ¡Vamos, Nadie! ¡Nadie! ¡Nuestra chica de años! ¡Alca es el barrio! ¿Cómo están, chicos? ¡Bienes! ¡Bienes! Llega otra belleza del programa, incondicionalmente enamorada. Tiene un gusto particular por los nagues. Esta mañana me mostró una imagen muy reveladora. ¡Reveladora, adora! Y ella nos va a contar en... ¿A qué me refiero? ¡Reveladora, reveladora! ¡La chica calendario! ¡Eliana González! ¡Llora por mí! ¡Llámame a mí! ¡No lo llames! ¡Ale! ¡Ale! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡No llores por él! ¡Qué bien! ¿Cómo estás, Mami? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahora sí, señoras y señores! ¡Serios, por favor! ¿Serios? ¡Serios! ¡Ha llegado el momento de presentarlo a él! ¡La experiencia por delante! ¡La creatividad lo secunda! ¡Con ustedes! ¡Nicolá! ¡Uno de los artífices! ¡Ale, Nicolá! ¡De la diversión día a día! ¡El Capitancito de los Bigotones! ¡Fuertes los aplausos para recibir! ¡En revo y en barco! ¡A Carlos Marquina! ¡Eso! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, va! ¡Eso! ¡No, vuelta, no, vuelta! ¡No, vuelta, no, vuelta! ¡No, vuelta, no! ¡No, vuelta, no! ¡No, no, no! ¡Se va a matar! ¡Vaya, de ahí nace el paso! ¡Ya es viernes! ¡Eso! ¡Es viernes! ¡Oye, y tenemos temática hoy! ¡Tenemos temática! ¡La temática es evidente! ¡Hoy sí nos esforzamos! ¿Qué será? ¡Oiga, qué les pasa! ¡Y se suma el equipo de Bigotones! ¡Con ustedes! ¡Venga, venga! ¡Nuestro querido! ¡Venga! ¡Guardia en la pasarela! ¡Pasarela! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Baila! ¡Baila! ¡Vamos! Don Bigote lo está llamando Dice que vaya a recoger su memo Por estar bailando en Bigote Que está prohibido Está prohibidísimo Bueno, no, gracias Ya estamos con aire Está bien porque hacía calor Con razón hacía tanto calor Porque es viernes Es viernes Y bueno, hoy Oriana Fiorella Redondo no nos acompaña Como pueden observar Alguien sabe algo de la pequeña saltante Sí, yo sé, está el camerino terminando de alistarse ¿De verdad? Sí Ah, no, ¿podemos ir a ver o no? No Deja de estarse tranquilo Oye, Marquina, ¿puedo hacer una pregunta? Pregunte, pregunte, mami, pregunte ¿Ese chaleco hace cuánto tiempo lo tiene? No, usted eligió la temática de hoy Porque a mí me contaron que en todas las sesiones de foto Marquina siempre usa chaleco Yo años atrás era el chaleco boy Sí, yo cuando nací igual A mí me decía chaleco González igual Sí Una amiga porque siempre usaba chaleco Siempre Yo desde las épocas de teens me acostumbré a usar chalecos Ya estaban empolvaditos todos ¿A quién más le dicen chaleco? A mi abuela ¿A quién le dicen chaleco? ¿Tiene un amigo que le dicen chaleco? ¿Le dicen algún amigo? Acuérdense No, a Natalie, a Natalie A mi amiga ¿Qué habla? Oye, yo le digo chaleco y ella me dice chaleco Es de ella de la que habla Ah, vos le dices chaleco ¿Verdad? Vos le dices chaleco Oye, pero por favor muestren todos sus chalequitos La temática de hoy Oye, este chaleco era de la abuelita El abuelita No, no, no Se prestó el chaleco de la abuelita Eliana González Ahí, Sebastián Putz Se puso el chaleco que Es tuyo creo, ¿no? Utilizó en su fiesta de 15 Ah, que te encanta Está como combinado Como fuera de lo común Ezequiel, cuente la historia de su chaleco, por favor Mi chaleco lo conseguí acá en la producción Porque no tenía Es de Marquina Este chaleco que lo dejé Pero hace años La primera temporada lo dejé Creo que ni a Marquina le hace Usted, ¿verdad? Por favor Tiene honor a la primera temporada Pues este es un chalequito Hoy la temática chaleco Hoy desempolvamos los chalecos Hoy viernes Sí Y este es el chalequito Y ahora el chaleco del chalequero Este chaleco lo he visto como en 35 fotos En 35 ocasiones Pero sabe que tiene doble cara Y la otra cara es muy alegre Ay, no lo puedo creer Ay, verdad Solo Marquina Solo Marquina Solo Marquina Se anima Ya sé En realidad el chaleco este era de su kinder Y cuando creció O sea, no creció mucho En edad Cuando pasaron los años Lo volcó No hables tonterías No hables tonterías, por favor No, nada que ver Oye, si me lo pongo así ¿Qué tal? ¿Qué tal? Parece enfermero ¿Estás aburrido, Marquina? ¿Por qué? ¿Qué haces eso? Porque hoy es viernes Y el cuerpito De ese quien lo sabe Vamos, vamos Después de una semana Hoy es viernes Yo me voy pa' la esquina Yo quiero estar Me voy a dejarlo Yo pongo brillosito Pa' salir a figurir Luego regreso a casa Y le digo a mi vieja Prepáreme la rumba Que mejor me queda Voy a teleponar Y llamo a mi negrita A por qué a las ocho Mi morenita A mí me grita Y se cae mañana Y la voy a la noche Y es que está bien, hermano Y el cuerpo de la chica En elenario Eliana González lo sabe Y va a hacer lo que quiero Y se ríbe mi pana Solo tengo un chance En el fin de semana En el fin de semana Lo quiero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el musicalizador? ¿Por qué? Solo una canción nos puso Ocho canciones para bailar Es que solo trajo un CD ¿Está aburrido usted también? ¿Está aburrido? Es que no Es que solo trajo un cassette Y no puede darle la vuelta todavía No se terminó la cara Está rebobinando Tenemos que hablar Es que aquí él también está aburrido Oye, oye Sebastián, hoy día se vino quejón Últimamente estás muy quejón, Sebastián No estás bravo ¿Qué anda? ¿Por qué estás así, Sebastián? Dejen de quejarse Divirtámonos No se pierde Es que hay un cuerpito De Marquina, lo sabe Esa, es, es Esa, 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 esa Fuerza, fuerza Esa Eso ahí, el Rastastast ¡Vamos! Ya me cansé Ya nos dio mi piernita Bueno, vamos a tener hoy un programón Como todos los viernes Tenemos el reto de los viernes Tenemos juegos Ay, no quiero saber Y tienen que esforzarse en el reto de los viernes Porque saben que La penitencia últimamente Para los perdedores Usted lo sabe porque lavo ropa Es complicada Hay que estar ahí con Con el servicio de lavandería Fue la última vez Hay que estar cocinando Para los bigotones Ahora me imagino que será Limpiar el cuarto Lavar el baño Sí, qué será, a ver ¿Qué puede ser? Pavarotti Un adelanto del reto del viernes Ay, me cansé Bigotones Ay, esa voz Ustedes están emocionados, ¿verdad? Obvio Sí Siempre estamos Están alegres, ¿verdad? Obvio Sí, sí Sebastián ya no se va a quejar, ¿verdad? No, nadie se ha quejado Pavarotti Muy bien, bigotones Más adelante El reto de viernes Tiene que ver con Conseguir algo en la calle En la calle Y si la persona o las personas Que tengan el menor tiempo Que tengan el menor tiempo Deberán cumplir como todos los viernes Y todos los fines de semana Una penitencia hasta el lunes ¿Qué hace? ¿Qué fue? Nada, nada Ay, qué malazo su chiste ¿Qué pasó? No, nada, nada Siga, siga, siga ¿Qué hace, Marquina? No Quería cantarle Duérmase niño Duérmase ya Ya vi que ¿Quién es Glenny? Te comerá Te comerá Oye, Glenny ¿No se enteró que hoy es viernes? ¿Qué pasó? ¿Qué hace durmiendo, Glenny? La bebé lo tiene ahí, desvelado La bebé Oiga, Glenny Ya no tiene que ser el papel de duende, por si acaso Sí Tiene que ser el papel del duende, Glenny ¡Ay, lo van a tumbar! ¡Venga, José! ¡Venga, Glenny! ¡Venga, sí! ¡Venga, Glenny! ¡Venga, sí, es viernes, es viernes! ¡Ven, Glenny! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vaile, baile! ¡Vamos, Glenny! ¡Vamos, we are the boys! ¡Tengo un videíto bailando! ¡Dale, Glenny! ¡Vamos, Glenny! ¡Dale, Glenny! ¡El paso de Seba! ¡La felicidad! ¡Oh, oh! ¡Todo vos! ¡Que sabe un bailecito! ¡Claro! ¡Pero si fue el mañanero feliz, el saltando! ¡Ay, claro! ¡Y qué feo es! ¡Eso que ella me lo goce! ¡Eso y garrote! ¡Vamos! ¡Eso y garrote! ¡Eso y garrote! ¡Vamos, Glenny! ¡Toma, toma! ¡Eso, vamos! ¡Toma, toma! ¡Eso, vamos! ¡Eso, esta, esta! ¡Eso, esta! ¡Eso, esta! ¡Eso, esta! ¡Eso! ¿Está diciendo Pavarotti? ¡Muy bien, bigotones! ¡Escúpalo! ¡Dígalo! ¡Cantando! ¡Ya vienen lavando ropa! ¡Sí! ¡Vienen cocinando! ¡Vienen llevando desayuno! ¡Sí! ¿Es verdad? ¡Sí! ¡Sí, así, correcto! ¡Eso, eh! ¡Sí, es! ¡Sí, es! ¡Salud! ¡Perdón, gracias! ¡Eso se dice cuando es tornuda! ¡Entonces! ¡Cuando tose, ¿no? ¡Parroti, nos dejan mucha atención aquí cuando se acalla! ¡Cuando se acalla! ¡Muchachos! ¡Lo que tendrán que hacer el perdedor o la perdedora! ¡Ya! Es preparar solo y grabarse, obviamente, un almuerzo para los ganadores hasta el día domingo. Un almuerzo, pero... Pero, ojo, el almuerzo involucra un almuerzo, entre comillas, romántico, si amerita el caso, Un almuerzo, o un almuerzo bien servido, con entrada, sopa, un segundo y un postre. Y además de una canción interpretada por él, mientras canta, mientras los demás comen. ¿Sería un almuerzo ejecutivo cinco estrellas? Correctamente. Bien. ¿Para el ganador o para todos? Para... Para el perdedor. Si hay más de un perdedor, entre los dos o tres o cuatro tendrán que hacerlo. No, lo que dice Sequel es que si el perdedor hace almuerzo para una persona, o sea, para el ganador... Para todos, para todos. ¿Por separado? En un mismo lugar, en un mismo lugar. Favarotti, me imagino que hay presupuesto, entonces, para... Sí, tienen de ustedes. Y ojo, y ojo que no tiene que ser en una casa, tiene que ser en la calle. Oiga, señor Favarotti, yo digo para los dos ganadores, porque serían cuatro, cinco almuerzos serían. Claro, es harto. A mí no me alcanza, no me alcanza. No nos va a alcanzar el fin de semana. No me alcanza la plata, mío. Si usted me va a auspiciar... La plata tampoco. ¡Belleza, padre! A mí me acaba un fideosucho. Para el primero y para el segundo lugar... Ay, lo siento, Favarotti, tenemos un evento domingo. Por eso, por considerando los eventos que hay sábado y domingo, para el primero y para el segundo. Claro. Bueno, para el primero y el segundo, entonces. Ya. Entonces hay que esforzarse también para ganarse el almuerzo. ¿Y por qué acaso a mí me gusta un pollo a la leña? ¡Ah, mira la ganadora! Mirá, ya se siente ganadora. No, déjalo por si acaso. Oye, escucha lo que están diciendo los chicos. ¿Qué dice? ¿Qué dice Glenny? ¿Quiere acotar? Acote, Glenny, acote. Lo escuchamos. Se prepara, se prepara. Que Favarotti cumpla lo que debe. Todavía no ha cumplido a Manuela. Bueno, eso ya lo vamos a charlar. No lo dijimos nosotros, Favarotti. Aquí nos hizo el recuerdo Glenny. Ya lo vamos a charlar en linterna. Creo que hay problema en la producción, no quiero decir nada. Sí, no sé, no sé por qué se hacen recuerdos de cosas del pasado. Porque él igual perdió. O sea, era igual el que tenía que... Por cierto, también tenía que haber cumplido Glenny. O es que quiere vestirse y está buscando... O es que quiere estar buscando excusas, Glenny. O también, la semana que viene cumple. Bueno, ya vamos a charlar. Bueno, Favarotti, no hemos saludado al país. No saludamos. Y no nos sube la música. ¿Y qué hacemos? ¿Quién va a saludar? ¿Y qué hacemos si no está Oriana? ¿Quién va a ser la elegida por hoy? A mitad, mitad, mitad. Ya, saluden a dos países cada uno. Ya, perfecto. Y saludamos. A nadie me tiene que decir. Y saludamos a todo el país. ¡En la paz! Son 1.2.5, chamamos, choques, saca, tarijas, ataques, romper, irpando, la ciudad del Alto, el Toro, Chutillos, Guarnes, Ruina, Paquevilla, Montesalos, Dini, Jartén, De La Télez, Estarabuco, Montenillo, Cuiva. Y ahora saludamos al resto del mundo, amigo Tona, Ezequiel. Saludamos a Argentina y Uruguay. Brasil, Colombia. Costa Rica, México. Córdoba y... Jamaica. Jamaica. Y por supuesto nuestra amada y querida. ¡Oye, Marguerite! ¡Está muy bueno! Está muy bueno. Aparte, Córdoba es una provincia de Argentina. No siempre dice Córdoba. No, ya no lo dice. Te extrañamos a Oriana. Oriana, por ejemplo, por favor. Te extrañamos a Oriana. Un desperfecto de saludos. No importa el lugar. Hoy no estamos despidiéndola tampoco. El sol es siempre igual. No importa si el recuerdo es algo que... El sol es siempre igual. Ya, de nuevo. Bueno, de nuevo, vamos, vamos. Dale. ¿Otra vez? Sí, y más rápido, más rápido. Y saludamos a todo el país. ¡Vamos a todo el mundo, bigotón! Argentina, Brasil. Colombia, Venezuela. Costa Rica, México. Mikey, Paraguay. Y como siempre Oriana decía, Córdoba también. Y nuestra madre querida... ¡Bolivia! ¡Esto es... ¡Vivote! Ella quiere más, yo te doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la casuda. Ella quiere... Voy a darle... ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Y de nuevo... ¡Baila, baila, baila! Ay, mamacita, te cuento que tú me motivas. Y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo eso, mami, que usted tiene. Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Sé que ella tiene algo sensual que me hipnotiza. Que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete, mamita, que te quiero mostrar. Estoy disfrutando. Bueno, chino y nacho, chino y nacho. No, está bien, está bien. No hay cómo pelarle, no hay cómo pelarle. Cortala, no. No quiere que bailemos. Bueno, hoy aparte del reto del viernes, queremos decir que como todos los viernes tenemos invitados. Vamos a bailar también con un grupo de invitados. Así que prepárense, pónganse incómodos y acompáñenos hasta las 7 y 35. ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡7 y 35! Muchas, muchas gracias. Hoy ya tomó, ya sé por qué tomó. Ya lo vi ahí. Sí, ya tomé. Hoy tomé mi porción. Mi porción. Mi tapita de Neurovimin. Mi tapita de Neurovimin. Ya he hablado de Neurovimin. Todos ustedes tienen que hacer lo mismo para tener más concentración, para que puedan estudiar más. Ahí está Neurovimin. Así es. Llegó Neurovimin para todos ustedes. Ahí se los presento. Si crees que Lance Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna, necesitas tomar Neurovimin porque la mente fácilmente puede distraerse. Neurovimin es el neurosonitónico que aumenta la concentración y despierta tu mente. Con Neurovimin será otra historia. Oye, aquí está la medida correcta, lo que decía, su tapita, que viene justamente en la parte de arriba para que sea práctico y pueda llevarlo uno donde quiera. ¿Va a tomar un poquito más? No, yo ya tomé, le toca a usted. Ah, ya me toca a mí, qué bien. Neurovimin, ahora sí. Neurovimin para ti. Para que no se olvide las fechas de aniversario, Gabriela. Tome, tome, tome. ¿Me está tirando la indignación? Para que no se olvide de mi cumpleaños este mes. Ya se viene, ya se viene. Eso, para que no se olvide de hacerme mi almuerzo todos los días. Eso, eso. Esa cara. Oye, ¿qué onda? ¿Me ponen a hacer? Neurovimin. Y ahora nos vamos a la pauta. Ya retornamos con más. ¡Viva! Viaja en la aerolínea más puntual y aprovecha el puente aéreo de Amazonas, de Santa Cruz a La Paz y de La Paz a Santa Cruz. Todos los días tienes 20 vuelos de ida y vuelta con los mejores horarios. La tarifa más baja, la comodidad de cambiar su horario de vuelo en el día sin pagar extras para la ruta Santa Cruz-La Paz. Con estos beneficios, ¡Vola! ¡Porque Amazonas te conviene! Hoy ya se vienen los viajes de fin de año, así que nosotros ya estamos reservando los pasajitos porque después se vienen algunas vacaciones por ahí. Si es que se puede. Algunos días libres navideños. Algunos días de febrero, enero, aunque sea. Noche buena, Navidad. Gracias, Amazonas, vamos a poder volar. Y si nos atrasamos y perdemos el vuelo, no hay ningún cobro adicional. Eso es lo bueno. Aquí estamos, por si acaso. Yuhu, yuhu, yuhu. ¡Hola! Nos ponemos invisibles. Eso. Oigan, pero yo quiero saber qué hora exactamente es en este preciso momento y se lo preguntamos a Phil. Phil, ¿qué hora es? Phil, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Es momento de tomarte un plazo de leche a Phil en todo Bolivia. Leche a Phil, me da la hora. 17 horas con 27 minutos. ¡Uh! Gracias, Phil. Gracias, Phil. Sí. Bueno, y ahora sí nos acomodamos con los pubs. ¿Dónde están los pubs? ¿Dónde están los pubs? Ahí están. Puff, 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 puff. Puff versus. A ver. Yo me agarro el que tiene, menos. Oye, me pregunto, ¿qué vendrán para el año estos pubs? No, para el año... Me está quitando mi pub. No, es mío, es mío. Ya, ya, ya. ¿Tendremos nuevos pubs para volar? No, para el 2017 en vez de pubs vamos a tener sofá cama. Yo pedí un sofá. Un sofá, los que masajean y les pones monedita, es este. Sí. Pero no vamos a poder saltar y hacer hurreras y lanzarnos los pubs. Para su verdad, pero un colchoncito. Oye, y si devolvemos un departamento, el estudio... Con cocina, microondas... Vivo Flores, Vivo Tunas... Hay cambio, ya que están bastante quejoncitos hoy, hay cambio. Este año no fui. Seba, ve por tu culpa. No van a preparar nada. El perdedor o los perdedores tendrán que limpiar de clean a cola la casa del ganador. El fin de semana, limpieza total, los perdedores. ¿Qué reyesa? De acuerdo. De acuerdo, Pavarotti. Muy bien, muchachos. Ok. Tres minutos para cumplir el desafío de viernes. ¿De qué se trata? Consiste, deberán salir, conseguir cualquier persona que esté a pie, en movilidad o en motocicleta. Ya. Lograr que ingrese al estudio y que haga el típico Papá Noel de fin de año. Ojo, ojo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Los cuatro hacen de Papá Noel y usted hace eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por nada más, arrancamos por... Carlos Marquina. Eliana González. ¡Dale, Eliana! ¡Vamos, González! Será el chico en ojo. ¡Vamos, González! ¡Vamos, González! ¡Vamos! Este viernes... ¡No! Tiene que perder... ¿Cómo tiene que perder? Muy bien, Eliana. Les reitero. Tres minutos para lograr que alguien entre al estudio... ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Y diga, jo, 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 feliz Navidad. Pero al estilo Papá Noel, agarrándose la pancita. De acuerdo. Tres minutos. Desde ahora, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tira el pique a ver si consigo... ¡Qué velocidad, piernas largas! ¡Ay! ¡Ahí hay un niño! ¡Qué suertuda! ¡Vas a decir! ¡Oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Cómo papá Noel! ¡Ahí viene, viene! ¡Ya! ¡Micrófono, por favor! ¡Micrófono, micrófono! Ahí está, ahí está, micrófono, el abarto. ¡Micrófono! ¡Uh! ¡La estrellita! ¿Dónde está la estrellita? Ahí está la estrellita. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí está la barriga! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡No se escuchó! ¡Más fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Una vez más! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Ya, para el cronómetro! ¡Para el cronómetro! ¡Paramos tiempo! Eliana, 32 segundos. ¡Eso! ¡Hoy está perfecto! ¡Ya está perfecto! ¡Gracias! ¿Cuál es tu nombre? ¿Carlos? ¿Cuántos años tenés? ¡Once! ¡Once! ¡Once añitos! Bueno, te agradezco muchísimo. De verdad, me ayudaste. Ojalá, ojalá que alguien lo haga. ¡Vamos! 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 Muy bien, muchachos. Tres minutos como máximo en 3, 2, 1, ¡adelante! ¡Vale, Ezequiel! 32 segundos a superar. ¿Te gusta bailar? ¿A quién está estuviendo? 32 segundos a superar. ¿Qué le dijo? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahí viene la bigotona! ¡Corre, bigotona! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡No, más fuerte, más fuerte! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, con la actitud! ¡Vamos! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Tiene que agarrarse el estómago! ¡Sí! ¡La pasita, la pasita! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Echo! ¡Choque, choque, choque! ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? A Yele. ¿Quiere mandar saludos? ¿A quién quiere mandar saludos? A mi tía, Lenny. ¿A tu tía? ¿Cómo se llama? ¿Glenny, tu tía? Sí. ¿Glenny? Lenny. Ah, Lenny. Bueno. ¡Chao, chao, chao, bigotones! ¡Lenny, decíle! ¡Chao, bigotones! ¡Chao, bigotones! ¡Chao, bigotones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien, Ezequiel! ¡38! ¡38 segundos! ¡Vamos, se puede, se puede! ¡Veje de pararse! ¿Usted se llama Gabriela Cegarra? ¡Ah! Solo, después que me iban a pasar algo, así que... ¡Dale, Gabi! Solo, solo pregunto. ¡Ay, ay, ay! ¡Adelante, Gabriela! ¡Tres minutos como máximo! ¡Ya sale! ¡Está lista! ¡Estoy muy lista! ¡En 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Quién quiere ser Papá Noel? ¿Quién quiere ser Papá Noel? ¿Va a tener actitud? ¡Vamos! ¡Tiene que hacer! ¿Ok? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, casi lo tumbo! ¡Vengase aquí! ¡Ahora, pónate aquí! ¡Y tiene que decir! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Póngale Gabo! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Mueva la pancita! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Eso! Oye, mirá tarde, me trajeron al Chulito. ¡Muy bien! ¡Gabriela Cegarra! ¡Ay, qué bonito! ¡Miren! ¡Qué lindo! ¡Y ahora sí! ¡Ya está el tiempo, ¿no? ¡24 segundos! ¡Gabriela Cegarra! ¡24, perfecto! ¡Y como tenemos tiempo, vamos a bailar un poquito con el amigo! ¡Póngale musiquita! ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Y Daniel lo sabe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, Daniel! ¡Gracias! ¡Gracias, bigotón por ayudarme! ¡Nos vemos más adelante! ¡Más adelante! Muy bien muchachos, hasta este momento En primer lugar Gabriela Segarra con 24 segundos Seguida de Liana González con 32 Y en tercer lugar Ezequiel Bazán con 38 segundos Sé que hasta el momento yo limpio Los baños de toda mi compañero En realidad toda la casa ¿Toda la casa? Hasta el momento de Gabriela Y mi casa es Tecible Muy bien Ahora es el turno De Sebastián Puz Ya, a ver, hagas el que no quiere después de pararse todo el tiempo Ya se ofreció un botón de veces Tres minutos como máximo ¿Listo Sebastián? Se la está En 3, 2, 1 Adelante Bueno, sí Puede ser un papá nole, un papá nole Venga, venga, mi amor, venga Venga, deja sus cosas ahí Feliz Navidad y se va a arra la pancita, ¿ya? Ahí está eso Ah, no es una bigotona Gracias Ahí va Arra la pancita Jo, 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 feliz Navidad Jo, 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 feliz Navidad No, pero con actitud ¡No hay más, no hay más! Jo, 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 feliz Navidad Jo, 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 feliz Navidad La pancita No ¡No! ¡Ah, pancita, sí, así! Con actitud, vamos, vamos Jo, 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 feliz Navidad Jo, 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 feliz Navidad Ya Tiempo ¡Se fue corriendo! ¡Señora! ¿Seo, qué le hizo? Por lo menos déjeme decirle Gracias Sebastián tiene 32 segundos Bueno, creo que lo dijo la primera vez a los 22 o 23 segundos Pero no se agarró la pancita Se agarró, pero no lo dijo con actitud No, tiene que agarrarse, tiene que agarrarse De todas maneras, hasta el momento, quien va perdiendo es Ezequiel Bazal ¡Se salvó, igual! Señor Carlos Marquina ¡Dale! ¡Vamos, señor! Debido a su comedida intervención y creatividad, usted tiene tres minutos para hacer que una persona entre Y diga la frase No te rayes así No te rayes así, riéndote ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pa' jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo, pa' Manuel! ¡Está listo! ¡Sí, sí! En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya perdió! ¡La frase! ¡No es que te rayes así! ¿Qué puede decir la frase? ¡La frase, la frase! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Señor, sí! ¡Ya ven, ven! ¡Vamos, gigotón! Pero no es que te rayes así Pero no es que te rayes así Él tiene actitud ¡Vamos, vamos, vamos! Pero no es que te rayes así ¡Sobredito! ¡Sobredito! ¡Vamos, vamos, vamos, gigotón! ¡Ya, vamos! ¡Ya, que diga, que diga! ¡Ho, ho, ho! Pero no es que te rayes así Pero no es que te rayes Pero no es que te rayes así ¡Reyéndote! ¡Reyéndote! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Vas a disculpar, carnal! ¡Vas a disculpar, carnal! ¡Listo, Diego! ¡Listo! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Cuántos tiempo! ¡Uh, hartísimo! ¡Gracias! ¿Cuál es tu nombre? Gabriel ¡Ya, pues! No es que te rayes así ¡Has perdido! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Gabriel! ¡Felica mirada! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Gabriel! ¡Oye, por lo menos, gracias! ¡Gracias! Barquina, pero él te conoce de changuito Muy bien, señoras y señores Ahora sí De adelante hacia atrás La ganadora con el mejor tiempo Y dueña de la casa que van a limpiar es Gabriela Segarra con 24 segundos Voy a disfrutar esto Seguida De un empate en tiempo con 32 segundos De Sebastián y Eliana González Segundo lugar Tercer lugar Ezequiel Bazán con 38 Lo que quiere decir que con 43 segundos Carlos Marquina al fin Limpiará su propia casa ¿Cómo que al fin? Al fin Y es completa Living, dormitorio, cocina, baños Y además limpiar involucra Lavar platos Aspirar Ordenar Y hacer las camas Lo único bueno es que vivimos en la misma casa Yo no lo voy a ayudar Yo me voy a ir de solito en la casa Porque si yo estoy ahí me va a pedir ayuda Oye, y una cosita Y una cosita, nada Están grabando, hacer solo Ay, estoy limpiando, estoy limpiando Y hacerse el que limpia Después voy a mostrar resultados Yo voy a ir de solito en la casa Porque conociéndolo se va a poner guante Sombrero Y es algo más Algo más señor Carlos Marquina Usted deberá dejar el celular fijo en un lugar de la habitación Donde se pueda ver todo Y grabarse Durante todo el tiempo Para que después en edición sea puesto en cámara rápida No hay como te salves Marquina No hay como A no ser que Oye, no, de verdad no hay como zafarme de esta Está bien Pavarotti Sábado y domingo yo elijo el día Pienso que sería mejor sábado Sábado Comienzo a limpiar la casa Me va a costar mucho Oye, ojo, no le voy a pasar el número a mi prima Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Gabriela Para que vayamos a algún lado Ya está bien Voy a cumplir el lunes El lunes traigo ya Toda la selfie nota de la limpieza de mi casa Todo, grabado Y lo voy a dejar ahí como dice Pavarotti Está bien Pavarotti Me parece bien Acepto el desafío Pero ojo señor Carlos Marquina Eso no quiere decir que no grabe su propia nota de selfie de semana Eso es aparte Eso es aparte ¿Alguna vez grabe también Gabriela entonces? Pero voy a grabar Colabore con eso Voy a grabar, no se preocupe Ya está bien Pavarotti Está bien Así lo haré Está bien Felicidades chicos Esta vez ganaron Bravo Oye, todo lo hicieron muy rápido Muy rápido Muy rápido Usted por colaborar Por aportar Es que ahí Sí, la verdad Para que abrí la boca Para que abrí la boca Bueno muchachos Bueno muchachos No se amarguen No se amarguen No se amarguen En dulce seco En un sabor delicioso De galletitas Guaf Le vamos a invitar ¡Endulcemos esta tarde! Le vamos a invitar ¿Qué sabor quiere? Bueno a mí me encanta Vainilla, frutilla Y chocolate El de frutilla El de frutilla Aquí tienes Disfrútenlo Ahí está una deliciosa Guaf a esta hora de la tarde Cuando yo era chico Soñaba con ser llamado Por una nave extraterrestre Te cuento Pero con la publicidad De las galletas Guaf De la Suprema Que son tres deliciosos sabores Yo me quedé sorprendida Porque son deliciosas de verdad Con los sabores de vainilla Como te decía Chocolate y frutilla Puedes ir al kiosco Más cercano Y disfrutar De esta deliciosa galleta Porque guaf Es un sabor De otro mundo Hoy día fui al super Y le compré a la Niki Dos paquetes Grandotes Grandes, ¿no? Sí, le encanta Igual de frutades Así que le compré ¿A Glennie? ¿A Glennie vuelve para Comiendo las galletas? Mi cariño ¡Uh, Glennie! Con razón Ahí está, perfecta bien Perfecta bien ahí Yo me la he callado En serio Todo el tiempo, Glennie Te come la mención de Glennie Basta Ahí está Señores Señores de Guaf Que si ya no hay galletas Es porque Glennie El encargado El encargado Señores de Guaf Ya, mentira Mentira También es que no podemos aguantar No, son muy ricas Son muy deliciosas Son muy ricas Bueno, ¿dónde nos vamos? Lady Gabriela Segarra Molleta A un pequeño corte Y ya volvemos Tomás ¡Pirote! Con muchos nervios Así enfrentaban la gala de eliminación Del caño Erika Roca y Gustavo Chanato Me siento preparada Aunque tuvimos muy poco tiempo para ensayar La verdad es que hemos puesto todo Como siempre con Gustavo Un poco de nervios Un poco de nervios, ¿no? Mezcla de emociones Y como dijo Erika, ¿no? Estuvimos ensayando bastante Ya en el escenario La famosa fue bombardeada de críticas Sobre su tatuaje Y la cirugía de celos Creo que es como un copia Creo que se hizo Porque creo que lo vi Ese mismo tatuaje En Sandra Alcázar ¿Qué cosas no me han dicho? Hasta incluso me han mandado mensajes A mi Facebook Diciéndome un montón de cosas Criticándome Insultándome En medio de esta angustia Una buena noticia Llegó para este sueño Y les decís ¿Qué hacen por el sueño Fuera de la pista? No es la gran cosa Pero conseguimos algo Para que la señora Ana Pueda construirse un cuartito Y vivir más tranquila Actividad autorizada Y fiscalizada Por la autoridad de juegos Encuentra fechas y condiciones En www.reduno.com.bo Blanco Negro Alto Bajo Gordo Flaco No busques la diferencia Todos somos iguales ante la ley Ley contra el racismo Y toda forma de discriminación Apretadito Apretadito Fui al cine Me salió cari Con papá Deja de estar apretadito Elige tu día Doble carga Un día al mes Marca este disco 2-2-2 numeral Selecciona la opción Elige tu día Doble carga Y realiza tus recargas Nunca más estarás apretadito Nos importa que tu crédito Dure más Tigo Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATT Este fin de semana ¿En qué familia? Los Serrano Tengo un presente Alfonso tiene una sorpresita Para Chuchita Voy a pedirle la mano De matrimonio a Chuchita La verdad La verdad no sé Pero creo que algo va a pasar Escúchame Chuchite Solo no llame para decir ¿Quieres casarte con Miguel? ¿Será que al fin se casa? Descúbrelo En qué familia Los Serrano Sábado A las 22 Y solo por este domingo A las 12 del mediodía Por Red 1 Hola amigos Feliz Navidad Tras los pasos de Fiorella Vamos a encontrar a este tipo Y a obligarlo A que nos diga Dónde está Fiorella y su hermana Vittorio Esterás Necesitamos que nos diga Dónde están Y este lunes Un tremendo desconsuelo Se apodera de sus corazones Yo tengo que estar en paso Por Red 1 Navidad es amor Paz y unidad Este viernes 9 de diciembre A partir de las 19 horas Ven con toda tu familia A la inauguración De la Casa de Papá Noel Podrás disfrutar De los osos polares Y nuestro Papá Noel Que llega desde el Polo Norte Visítanos hasta el 27 de diciembre De 3 de la tarde A 10 de la noche En la Casona de Mayorazgo Avenida Simón López Y Melchor Pérez de Holguín José María Leyes Un alcalde para todos Y regresamos Con más Bigote Ya suelta Bueno como les dije al principio Hoy es viernes y tenemos buena música Vamos a bailar al ritmo De ese señor que ya vino con anterioridad Pero ahora nos presenta una novedad Ya tiene su videoclip Recién salido del horno Nos viene a presentar acá en Bigote Un fuerte aplauso por el señor Mister Bobo y Senta Senta Suelta Esse é o funk que as mina gosta Cuando ella ove el batitón, viene así de costa Le gusta el demo, pero llegué, Joe Y ahora como en funk solo, a querer bailar así Senta, 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 senta Senta aquí en el culo del papá Senta, 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 senta Vai, ay, ay Pesado Senta, 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 senta Vai, vai, senta aquí en el culo del papá Senta, 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 senta Vai, ay, ay Pesado 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 Novinha tá querendo que eu cante em espanhol Tô ligado que ela gosta do branquinho aqui da bol Ela se amarra no funk desde o tempo que nós passava o serol Tô ligado 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 Hacia temblar o arrotado de la G Senta, 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 senta Essa novinha tá querendo que eu cante em espanhol Tô ligado que ela gosta do branquinho aqui da bol Ela se amarra no funk desde o tempo que nós passava o serol Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta ¡Esa! ¡Vaya, Seba! ¿Está bien? A ver, ¿cómo lo hace Glenny? ¡Venga, Glenny! ¿Cómo se hace Glenny? Dale. ¡Vaya, vamos! ¡Seta, seta! ¡Seta, seta, seta! ¡Vamos, vamos! Eso, Glenny, eso, Glenny. ¡Cebradita de cadera! A ver, a ver, él quiere. Él quiere. Ahí, 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 de los datos del tiempo Realmente bueno el tema Fue el primer funky boliviano Creo en hacer videoclip también Sí, exactamente Los invitamos a buscarnos en YouTube Mr. Bobo Senta Senta El video va cuatro días al aire Y ya tiene 15 mil visitas Fue lanzado en uno de los canales de funky En Brasil más importante se llama Detona Funky Somos el primer producto nacional lanzado en Brasil Diga funky de nuevo Funky ¿Ah? Funky Funky Detona Funky Es el primer producto nacional lanzado en Brasil En Brasil, para el público brasileño Oye, un aplauso Pero en la lírica hay una intervención que dice Esa muchacha quiere que yo cante en español Yo sé que a ella le gusta el blanquito aquí de Bolivia, dice ¡Bien! El sello boliviano El sello boliviano Muchas felicidades, Mr. Bobo Oye, Mr. Bobo, ¿usted es de Brasil? No, yo viví en Brasil ¿Ah, yo? Sí Viví allá desde mis dos años hasta mis 18 años De ahí me vine acá a estudiar y... Ah, o sea, prácticamente todo allá Sí, sí, pero me preguntan Solo que yo soy boliviano, siempre he dicho Ah, sí, Mr. Bobo, ¿y senta, senta es sentarse, sentarse? Sentarse, sentarse ¿En español? Es como son términos, en el reggaetón hay, por ejemplo, hasta abajo, del bo Por ejemplo, en el funky hay, eh, chuchuca, que se le dicen a la... Chuchuca Chuchuca ¿Y qué es chuchuca? Senta, senta es como, tírate un paso, dale hasta abajo, algo así Muy buena Oye, pero si es sentarse, ¿por qué no hacen este paso, sentarse? ¿Por qué tienen que acalambrarse? No, pero ese es el estilo, ese es el sello de Mr. Bobo Además... No, pero yo he visto que Sebastián sabe hacer el cuadrado, ¿no? Sabe, el cuadradillo Por favor, ¿cómo fue cuadrado? ¡Cuatradillo! ¡Ay, perdón! Cuando se dice hacer cuatradillo, madre, que le mirá Chac, chac, tícuchac, tícuchac, tícuchac Chac, tícuchac, tícuchac Más rápido ¡Eso, eso, eso, eso! Oigan, Mr. Bobo, ya no sé del video que ya lo terminaron de hacer, ¿dónde lo grabaron? El video lo grabamos aquí en el centro de la ciudad, en el estadio Ramón Tabucha Aguiler Hicieron una refacción muy bonita, y aprovechamos el fondo del estadio y hay unas palmeras Y se ve muy bonito Me preguntan dónde es, porque como es nueva esa parte del estadio Sí, sí, yo igual recién lo vi el otro día Se ve muy bonito En Equipetrol En Equipetrol En Equipetrol ¿Cuánto tiempo les demoró grabar este video? Miren, les cuento que dos días fue ¿Dos días? Lo que pasa es que como las bailarinas se cambian De ropa y el sol y eso Pero lo que más se tardó fue la postproducción Por motivo de que el editor demoró mucho Queja, queja nacional Queja nacional Pero lo importante es el resultado El resultado, un saludo para Deiner Elhard Oiga, ¿y cuál ya tiene pensado el próximo éxito de Mr. Bob? Sí, tenemos Un adelanto Un, dos, tres, va Empina, aponta, rebola y quica no chão 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 Algo así ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Oye, un pingüinito ¿Eso cuál es? ¿Eso, eso, eso? Oye, ¿cómo piensas ese paso? Pingüino, pingüino, pingüino Vamos, Marcina Pingüino, pingüino Dicen las malas lenguas que le sale muy bien el paso Sí, la excelente Venga DJC para acá ¡Vamos, vamos! Venga, 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 venga ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! DJC, ¿sabe? Un pasito más, un pasito en tus manos Dale, 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 dale Ese es para Ezequiel Ese es para Ezequiel Ese es para Ezequiel, eh La flojera ¡Eso! ¡Felicidades, Mr. Boy! ¡Felicidades! Ahora le pregunto si sea con tiempo Si vamos a poder jugar algo con él Si están ahí las cucharitas Listo, listo las cucharitas O un, no sé, desafío musical Desafío musical, puede ser Nos vemos O el karaoke improvisado Puede ser cualquier cosa, Paharotti Ok No, pero yo no voy No, bueno, Mr. Boy, voy a agradecerle Gracias también al DJ Y será hasta la próxima ¡Eso! ¡Felicidades! Muchísimas gracias Gracias a ustedes por recibirme aquí Nuevamente La anterior vez que vine Mucha gente me escribió Porque vio el programa Y estoy muy agradecido con Red Uno Y con ustedes, los bigotones Y cuando tenga el próximo material Voy a volver con gusto A estrenarlo acá A estrenarlo, Bigot, es correcto Bueno, muchísimas gracias, Mr. Boy De verdad, felicidades Éxitos Éxitos a mí Y nos vamos con el Senta, senta La pausa Y enseguida volvemos Tomás ¡Felicidades! 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 Gabriela Segarra ¡Felicidades! Encontrarás en tus helados ¡Felicidades! 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 Este de frutilla también Y me avisan chicas Si es que se llevan algún premio Si se llevan la bicicleta O todos los premios que te regala Arco Herados Ahora nos vamos con los Bigotones Adelante chicos Chicos, adelante Chicos, porque Se acerca hoy fin de semana Y Multicine Club Busca tu premio y gana al instante Descarga gratis Multicine Go De Google Play y de App Store Y gana premios al instante en Multicine Activa tu Bluetooth de tu celular Y comienza a buscar tus premios En todo el complejo Multicine La Paz y Multicine Santa Cruz En el Centro Comercial Las Brisas Canjea los premios de forma inmediata Y gratuita en los puntos de canje deshabilitados ¡Fíjate! Gana pipoca, gaseosas, entradas gratis Antes de cada punto Podrás encontrar más premios en todas nuestras salas Multicine Go Busca tu premio y gana al instante Esta actividad está supervisada y controlada por la autoridad del juego ¡La Májota! Multicine Go El cine oficial de los Bigotones En realidad la aplicación oficial sería esto La aplicación oficial de los Bigotones Ayer fui al Multicine y me puse a buscar y me ganó una pipoca Oye, a mí me encanta Y vi una película de Tom Hanks increíble Insección, muéstrame su celular Si no tiene la aplicación bajada ¡Mazote! ¡Mazote ya! Pero si yo tengo la aplicación ganada Los 500 pesos que le debo Ya, listo A ver ¡Muéstrame, muéstrame! Espere, espere, espere ¡Ah, se está bajando! Espere, pro Espere, espere Espere, muéstrame Espere, espere Va No tiene No tiene No tiene Ahí está, mire ¿Se ve? Sin vergüenza Sin vergüenza Se ve su pantalla rota Sí, veo 70% de batería Bueno, pero ya saben Bajen la aplicación Multicine Go Y poden ganar pipocas, entradas Toda, todo lo que necesita para ir al cine Así que vamos a bajar la aplicación Ahora, a jugar A ver A jugar, a jugar, a jugar Hay un jueguito Venga por acá, venga por acá El jueguito primero Creo que sé de qué se trata A ver Pavarotti Nos va a explicar el jueguito Muy bien, bigotones Ha llegado el momento de jugar Un juego que se denominó Un juego Por el ingeniero de los juegos didácticos Y su departamento De la autoridad de ingeniería de juegos didácticos Bigote Ya El secalengua de la vergüenza ¿El qué? El secalengua El secalengua de la vergüenza ¿En qué consiste esto? Les explico Consiste en comer 10 galletas de agua Y no se las coman Marquina Ezequiel No se las coman ¿Quién se las comió? Comer 10 galletas de agua En un tiempo total De un minuto ¡Ah, fácil! Competirán de a un jugador Obviamente De un equipo distinto Los jugadores deberán masticar sí o sí cada galleta E ingerirlas E ingerirlas Una vez molida por los dientes Ajá Quien no tenga residuos de galleta en la boca Al final De comer las 10 galletas Obtendrá el punto ¡Ojo! ¡Ojo! Una vez terminado el juego Recién podrán tomar agua O explicado de otra manera Una vez terminado el turno Recién podrán tomar agua Ok ¿Esto es por equipos o es individual? Por equipos Somos 5 Uno descansa Ya yo Yo, yo, yo Por favor Adiós No, no, no ¿Quién descansa? Lo decide Yo gané en el juego El que descansa lo decide Noemí Morreño ¿En serio? Sí Usted es Noemí ¿Quién descansa? Tiene la potestad de decir ¿Cuál de los 5 bigotones Se convierte en el vedor? Somos 5 Y el juego solo se puede jugar Entre 4, ¿no? Así que tenemos que elegir A una persona No cuente conmigo Yo quiero jugar Yo también quiero jugar Gabriela ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡A su casa! Listo Descansa Gabriela Segarra Que ella descanse No significa que no sea la vedora Así que señorita Referí al medio de los competidores ¿Al medio? Exacto Perfecto Un equipo ¿Cuál? Ya está Ya está Eliana, Sebastián Contra Ezequiel y Marquina Nombre, 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 nombre Los enanos Si son más altos que nosotros Ay, maldito No, no, no Los enanos Masticadores de las galletas de la vergüenza No, no, no Una combinación Los comececo atorados Los comececo atorados, ¿eh? Ah, claro Por todo porque lo dijiste ella Que es tu novia Y gustas de ella No, no, no ¿Qué te parece los Basanquinas? Los Basanquins Los Marquizan Los Marquizan Marquizan Hay muy malos Marquizan A este punto Vamos a buscar A que yo los bautice Y el seco A ver, ¿cómo? Ah, claro El seco Sebastián Eliana Los modelos Contra los Marquizan Con Z De acuerdo Ahora sí Yo no voy a jugar Porque es que Ahora sí, muchachos Esto va de la siguiente manera Nuevamente Les reitero Tienen Un total De un minuto En esta primera ronda Para comer Cinco galletas ahora En esta ronda En un minuto Cinco Entonces reducimos la cantidad Solo en esta ronda Al mismo tiempo Un minuto Guarden Gana el participante No, pero ahí al lado Para su bolsillo No, pero ahí al lado Gana el participante Dice que Al finalizar Al finalizar De haber comido Las cinco galletas No tenga residuos En la boca Pero un tope máximo De solo un minuto Ya De acuerdo Bigotones Perfecto Carlos Marquina Contra Sebastián Punt Un minuto en pantalla Atentos En Tres Dos Solo se toma agua Al final Dos Uno Adelante Un minuto Para terminar Cinco galletas Deben masticar Y tragar Vamos más tiempo Para que se atoren No pueden tomar agua ¿Verdad? No pueden tomar agua Hasta el final Del turno Yo les voy a servir Para que deseen un poco Y ojo Ojo Este juego Tiene una solución Muy sencilla Y es la manera Correcta De comer galletas Es la baba Por si acaso La baba En una manera Más criolla Lo dijo el señor Ezequiel Pero si Es la baba Es la baba Les queda Solo 15 segundos Vamos Seba Vamos Seba Vamos Eso 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 Seba Dale Trae 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 Vamos vamos Tres galletas Y aquí quedan Dos galletas Y tiempo Muy bien Señorita Referi Contabilice por favor Cuantas galletas Le quedan a Sebastián Aquí quedaron Ahí cinco Aquí quedaron Dos galletitas Pero sigue con residuos Vos también Con residuos Ahí está Son mis cachetes Son dos ¿Cuántas tienes Sebastián Igual aunque tenga O no Usted tiene Casi tres galletas Y media Y él tiene dos Pero lo que tiene Ahí es su cachete Ya forma dos galletas Son mis cachetes Entonces El punto es para Sebastián Sebastián Y Eliana Vamos Ya pues Marquina Oye no Es que tiene que ser más tiempo ¿En qué estaba pensando Pavarotti? Porque mira Me apuesto Me apuesto A que yo bajo Y lo hago en un minuto La cinco Ay lo mismo dijo La cuchara Y perdió Perdón Qué fuerte Qué fuerte Pavarotti Ya vamos vamos Oye Marquina La verdad Que sí que vas a ganar Cinco galletas nuevamente Enseguir contra Eliana Cronómetro en pantalla En tres Dos Uno Vamos Vamos ya Vamos vamos Eso sí Así Coma 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 Oye Eliana Estás enfrentando a la loca Eliana Oiga Loca Comelona Es que se vuelve loca Cuando empieza a hacer esto Aquí estamos con Ezequiel Pacman Pacman Pasan Ya van a ver con el Es todo un ratón Vamos ratón Pasan Dale rata Oiga Sebastián Así 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 Mucha diferencia Así así Vamos vamos Oiga Gabriela No se tome el agua Del jarrón Qué Ya está servido El florero No se come el agua Dime Sebastián No se tome Oye va 45 segundos Oye Gaby Yo pensé que Marquina Me iba a ganar Vamos vamos Por el equipo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tiene que terminar Los dos tienen todavía residuo Los dos tienen residuo Mire sigue con residuo Abra la boca Abra la boca Nada Ay Ya el primero a tragar Se para aquí Vamos vamos El primero a tragar gana Vamos 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 Trague trague Pues paciame Se la metió toda la galleta a la boca No va a poder tragar eso Ni en dos minutos Uy te gané Muy bien Ahora sí Gabriela Certifique por favor Cuántas tiene Eliana González Si él no abre ahora Abra la boca Se quiere Abra la boca Porque picaron al mismo tiempo No pero en seguida Se la metió toda la galleta a la boca A ver Abra Abra de una vez Abra No la sigue teniendo Se metió toda la galleta a la boca Aquí van dos Y aquí hay una Pensaba que pudiera tragarme acá Dos y una Pero sigue con la galleta entera en la boca Está con tres galletas en la boca ¿Cómo haríamos Pavarotti? No, no, no todavía Es que me no Tengo La tengo ahí A ver, a ver Abra la boca No, no, la tengo ahí La tengo ahí Pavarotti Oiga Pavarotti Al culminar el tiempo Quien tenía más galletas Es Eliana González Y según las reglas El punto es para Ezequiel y Carlos Marquina Bate, bate entonces Eso Vamos, vamos, vamos Muy bien Con la siguiente ronda entonces Vamos Nuevamente Sebas Dos, tres, cuatro Una, dos, tres Y son cuatro y cuatro Cabalito Cuatro y cuatro O metamos una galletita Para que sean cinco y cinco No, ni siquiera acabamos Las cinco ¿Para qué va a aumentar? Cuatro y cuatro Está bien Vamos ¿Y si comen de a dos y dos Y el primer equipo que acabe El... ¡Caca y a tu Gabriela! Oye, ¿verdad es eso? Claro, para que coman ¿No le parece Pavarotti Dos y dos y el primer equipo Que acabe antes? No es mala idea No es mala idea Tres, tres y tres Dos y dos Son cuatro galletas Ay Dios Marquina Está loco Marquina Esta no tiene un pedazo Nueva galleta Qué tramposo Ya a ver Le falta un pedazo de galleta Qué tramposo Qué tramposo Marquina Maltá una Pavarotti ¿Qué le parece nuestra idea? Pavarotti ¿Dónde está Pavarotti? Volvió a su casa Ahí está Acá estoy, díganme Dos y dos galletas Por equipo Y el primer equipo que acabe de ganar Vamos a comer cada una Dos galletas Y el que primero acabe de ganar ¿Qué le parece? Como ustedes lo cambian Las reglas de acuerdo Háganlo Perfecto Tienen dos minutos Si quieren No hay problema No, no, no Es como las reglas Como ustedes Y Gabriela Y Gabriela dice ¿Quién es el ganador? Cuando usted quiera Gabriela Perfecto Perfecto, vamos Oiga, pero ahora Pavarotti No, hombre Que no nos hablaba Te juro Vamos, hablamos Ya, ya, ya Como dice Pavarotti Como dice Cuatro, cuatro Ya, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Vamos Ya, calculamos con el celular No, mentira Ya, vamos Ya, vamos Vamos, vamos, vamos Ponga música, por favor Arranca el cronómetro Hay crisis, hay crisis Vamos Vamos En tres Dos Uno Vamos 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 Como netita Como netita Como netita Como castor Ay, ay, ay Aquí ya va una galleta Eso, eso, eso Va por la segunda Y usted va por la primera Eso, eso Eso, como castor Como castor ¿Recordás los castores Castor Aquí ya van dos galletas Por si acaso ¿Dos? Ya van dos galletas No, no puede ser dos Bien Vamos, pique, pique De a poco Pique, pique No, no Tiene que ser de a una Volve la saliva y meta Vuelvan la saliva y meta Vamos, vamos Salivia, salivia, salivia Salivia, salivia Salivia, salivia Pensá en algo rico Pensá en Fibio Sucho Y va a salir automáticamente La saliva de la boca Porque baja Decía Oye, casi igual que la galleta Es el arroz Que rico Fibio Sucho Pues Le falta un pedazo De tu galleta Le falta, le falta Vamos, vamos Vamos, vamos Va por la tercera galleta Tranquilo, tranquilo Va casi un minuto Casi un minuto Dale, dale, dale Va por la Qué galleta Se va a hacer una máquina De comer Vamos, vamos, vamos La cuarta, la cuarta La cuarta Vamos, vamos Vamos, Marquina Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Tornada Ay, se va a estar sufriendo Dale, dale, dale Que terminás Y te vas a tomar agua Miren, aguas Están aquí preparadas Dale, se va a hacer Vamos, Marquina Vamos, Marquina Vamos, Marquina Ya casi acaban por el campo Magregor, Magregor Magregor, eso, 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 eso Magregor, eso, Magregor Eso, eso, eso Magregor contra Marquina Magregor, Magregor Magregor, Magregor Dale, dale, dale Dale, irlandés Dale, campeón Tiempo 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 Ganamos Oye Ahí tiene su agua de premio Gracias Su agua de consuelo Verifiquen que no hay nada en mi boca Ay, no, gracias No hay nada Sí, Sebas Terminó las cuatro o las cinco galletitas Sí, cuatro Pavarotti terminaron todo Todo, solo quedó un pedacito Marquina se está muriendo Los ganadores son Eliana y Sebastián Puz ¡Bravo! ¡Vamos! Gracias Bien, 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 chicos Bien, oye, qué juego divertido Me gustó Cuesta Oye, y otro igual que es difícil de comer es el arroz ¿Han probado alguna vez? Signada, signada O el panetón de Navidad Increíble El pan Todo lo que tiene masa Solo, solo de masa Sí Es difícil, es difícil Correcto, bueno, pero ganamos Pavarotti, ¿hay alguna penitencia para los perdedores? Pavarotti Más adelante les vamos a decir qué van a hacer, ¿de acuerdo? Vaya Correcto Listo Entendido Captado Ya Supongo que pausa Vamos a una pausa y enseguida volvemos Tomás ¡Rigigones! Es importante hacer una pausa en la vida para reflexionar y evaluar tus objetivos Podemos atravesar muchas dificultades, pero la vida debe continuar sin perder la esperanza El deseo de proveche es que disfrutes cada momento con tus seres queridos y cada uno de tus amigos se cumplan Porque el amor en familia, la amistad, el compañerismo son riquezas invaluables Nosotros trabajaremos este nuevo año para que la población volviada esté mejor alimentada con productos lácteos de calidad Porque cada día avanzamos hacia la soberanía alimentaria ¡Felices fiestas! En Navidad, Navidad, ¿qué vas a regalar? Un smartphone es buen regalo, si en Tigo lo compras En Tigo tenemos el mejor regalo navideño Smartphones con un plan sin límites Elige modelos desde 5 bolivianos Ven a Tigo y busca el regalo que tanto quieres para esta Navidad, Navidad, linda Navidad Tigo Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT ¡Felices fiestas! ¡Buenos días! Ella es Magalí Garcés, una brillante ejecutiva que se ganó el título de la reina de las manchadas A las 11 tenemos una reunión con la delan paquete ahora ¿Y qué paquete? Próspera, una mujer con una actitud ante la vida pero con un vacío en su corazón Hay chicos de la edad que yo estoy buscando Magalí, no descansarás de encontrar a su hija En nombre de los niñitos huérfanos de este hogar queremos Desde el lunes 19 de diciembre a las 9 de la mañana viviremos una gran historia No te pierdas el estreno de Chiquititas por Red 1 No te pierdas el estreno de Chiquititas por Red 1 No te pierdas el estreno de Chiquititas por Red 1 No te pierdas el estreno de Chiquititas por Red 1 ¡Continuamos con más! Y esta vez para darle una sugerencia a toda la gente en casa Porque se acerca Navidad y es la fecha esperada por todos ¡Ay, Gabriela, se agarra! ¡Sí! ¡I wish una Messi Christmas! ¡I wish una Messi Christmas! ¡Ya lo sabes! ¡Que tus deseos de hinchas se cumplan! ¡Llega la promo más futbolera del año en Navidad! Por la compra de un equipo Huawei Gana al instante, participa del sorteo semanales con más productos Huawei Y como premio mayor ingresa un sorteo para viajar con un acompañante Y disfrutar del clásico en España Real Madrid y Barcelona ¡Así es! Podrás ver a Messi jugar y vivir la experiencia de un verdadero hincha Encuentra las bases legales en www.consumere.huaway.com Slash voz slash Huawei lo hace posible Promoción válida del lunes 28 de noviembre del 2016 Al sábado 28 de enero del 2017 Sorteo finaliza el miércoles 8 de febrero del 2017 Esta promoción está autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos ¡Ya lo saben! Gracias a Huawei nos podemos ir a ver el clásico español Real Madrid y Barcelona Imagina ver a Messi Y aparte disfrutar de la mejor tecnología del mundo Sacarse una selfie Huawei a ver una selfie Acá con Lio Este es más grande Ahí Gabi Abraza a Lionel Messi Además las poleras están increíbles Ahí una, dos y... Tres Ahí, ahí, ahí Le dan mucha... Ahí, ahí ¡Una, dos, tres! ¡Eso! Huawei Oye, lo vamos a usar porque es muy buena su cámara Para la selfie del momento, ¿verdad? El momento naranja Miren de bonito Sería increíble Miren de bonito, ahí está Gracias a Huawei podrás disfrutar del clásico Ay, qué bella cámara Y poder tener la mejor tecnología junto a los mejores celulares Gracias a Huawei El momento naranja Momento naranja Las elfinotas, ¿no? La selfie de la vergüenza También debería auspiciar Huawei para que salgan mejor las elfinotas Bueno, ahora tenemos que continuar con el programa Ahí yo estoy ya con mi poderita Y una elmesi autografiada Autografiada y todo, ya lo saben Chicos, nos vamos con ustedes, adelante Vengan para acá Porque tenemos que reunirnos Y hablar un poco acerca de todo lo que vivimos esta semana ¿Cuál fue su momento favorito, chicos? Mi momento favorito Me gustó el selfie de semana de todos El selfie de semana de todos A mí me encantó el miércoles de Versus Prefiero no recordar ese momento A nosotros nos encantó, ¿no, Gaby? Nos encantó, nos encantó A vos, a mí, a pesar de que hayamos perdido el miércoles de Versus Me gustó mucho la performance Muy buena la performance Nunca nos acordamos Ah, ya sé que jugamos La carrera de los números, creo A sumar A mí me gusta eso Eso sí Lo que me gustó fue en el Versus también Las palabras Ah, y cierto Las palabras que teníamos que buscar Eran las palabras homófonas Perfecto Está de verdad muy buena la semana Y los mejores momentos los tenemos ahora Este es el resumen semanal de... ¡Bivote! ¡Adelante! Marquina y Ezequiel es... Nosotros somos... ¡Los Marquina Pensantes! Y el nombre de Liana, Sebastián y Oriana es... ¡Nosotros somos... ¡Los Genios Conceptuales del Olimpo! ¡Adelante! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso es, eso es! ¡No, no, no! ¡Los Marquina! ¡Aire! ¡Aire! ¡Eso! ¿Estás seguro? Muy seguro, aire, aire Y la respuesta correcta es... ¡Correcto! ¡Aire! ¡Atentos, vivotones! ¡Vamos con la siguiente! ¡Tres, dos, uno! Ezequiel Basal llegó primero ¡Estás corriendo! ¡La respuesta, Ezequiel! ¡Ropa! ¡Tres, dos, tres! ¡Dale, dos, tres! ¡Ay, no! ¡Pila! 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 ¡Aguila! ¡La respuesta de Ezequiel es ropa y la respuesta correcta era... ¡Pila! ¡Pila! Yo leí solamente la... ¡Pila! Pero lastimosamente, Sebastián llegó después... Hola, soy Carla Martínez y quiero mostrarles una falta de glamour Miren esto En pleno Matambrito Pitrafas, acá el señor Ahí la tiene, Carlitos Viendo el clásico ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, chico! ¡Gol! 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 ¡Uy, no puedo pasar esto, ¿no? ¿Quién está con su pato? ¡Gol! 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 No se quieren jugar allá ¡Esto, esto, esto es Boca! ¡Esto es Boca! ¡Esto es Boca! ¡Esto es Boca! ¡Baja, la verdad! ¡Yo estoy festejando el gol! ¡Vuelvo a la mierda! ¡Vamos! Bueno, es el cumpleaños de esta gente Pero yo festejo el gol como si fuera el último de mi vida En pleno evento Matambrito Pitrafas Oriana Primera Voy a buscar Aipa, su polera Y a ver el partido ¡Qué, qué, qué barbaridad! Soy indignada Indignación total Gabriela, basta, caramba Cuando yo digo que voy a ir a jugar Playstation Es porque voy a ir a jugar Playstation No tengo por qué estar pidiendo permiso ahí ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Así le voy a decir ¿Eh? ¿Qué está ahí? Pero no es para que te dañes así Seguiendote ¡Ja, ja, ja! No es así De Changuito tú me conoces Tú me conoces de Changuito ¿Sabes qué te voy a decir una cosa? ¿Me bajaste el celular? ¿Me bajaste el celular? Hoy nos toca lavar la ropa De los ganadores del reto de viernes Así que estamos recogiendo de las diferentes casas de los bigotones Su ropa ¿O qué quieren que se lo lavemos? Hola Buenos días, servicio de lavandería a domicilio Eliana González, por favor Buenos días, que nos partimos Por favor, baje con la ropa que quiere que lavemos Ahorita voy a estar un rato Apure, Eliana, apure, por favor Servicio de lavandería, bigotón a domicilio Ahí está Tengo mi colchita Y aquí adentro tengo algunas cositas más Una de almohada que está enseñada Porque me tenía el pelo negro y se mancharon Así que no hay que limpiar Un vestido y una blusa Oye, estás aprovechando Para hoy en la tarde, gracias Estás aprovechando la nobleza de Ezequiel y mi nobleza, ¿no? No, pues se pasó Se pasó con esto ¿Qué es eso? Con esa etiqueta que recién compró Dos por uno Llegamos, llegamos Llegamos, pichón Llegamos, pichón Llegamos, pichón Salió Ahí salió la bruja Ahí salió la bruja Ahí salió la bruja ¡Oriana! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Cristiana! ¡Dios mío, no! ¡Dios mío, santo! ¡Dios mío, santo! Oye, ¿qué te pasa, Oriana? ¡Estás crazy! ¿Cómo vas a salir así? Uy, no Por Dios santo Tampoco es para que te dañes así Eso sí que es una zayad total Oye, ¿qué es zayad? ¿Qué es eso, mami? ¿Qué pasó? ¿Por qué es pelo así? Oye, ¿cómo de Oriana? ¿Es su pelo de verdad? No, es una peluca, Marquina Es su pelo de verdad Oye Oye, no, no se te ocurra A ir al programa con ese pelo ¿Qué te pasa que esto queda después del reglado? Es su pintita de la chica ¡Glamurosa! ¡Glamurosa! Bueno, tenemos la ropa de Oriana Tenemos la ropa de Sebastián Y tenemos las ropas de Eliana O sea que con mucho cuidado Vamos a ir a grabar Vamos a ir a lavar, ¿verdad? Con muchísimo cuidado vamos a... Hay que cuidar esas prendas Vamos a tratar muy bien sus prendas No son cualquier cosa Son prendas de verdad Yo, servicio de lavandería Ligotón a domicilio Mi servicio de lavandería Su ropita, por favor Tras que la amarejita Rápido Qué buena pinta de lavandería Estas cuatro prendas Por si acaso hay ropa que casi no uso Por si acaso ¿No confías en nosotros? Confío, obvio que confío No hay que separar la ropa blanca con la... No hay que separar la ropa blanca con 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 el y bullido. No tenemos mucho tiempo, pero te entiendo Teníamos entendido que se teníamos que calme Seguro que estamos que calme Una técnica greco romana Así como... Sí, como haciendo vino ¿Sabes que creo que nunca has lavado tu vida a ver? Claro que sí Hay que profilar ahí un poco A ver... ¡Vamos, vamos, vamos! Yo calculo que son unos tres kilos de ropa. Así es mi mamá, así es. Así es mi mamá para hacer espumita. Estas son las camisas de Sebastián. Nos dijo, nos pidió por favor que tengamos mucho cuidado con sus camisas. Que hay que lavar con mucho, mucho cuidado. Pero vamos a refregarla. Vamos a refregarla un poquito. Marquina, Marquina. Yo creo que no, se va a tener muy delicado el ropa, por favor. Para que salga, si no no va a salir. Basta, basta. El agua está negra, negra. Pero, anda, desde el día que compró la frazada esta, no, la... se nota. Me cansé. Me parece una serpiente, mira. La tenemos. La atrapamos. A secar, a secar la ropa, con mágico el ropa. ¿Listo? A secar. Listo. A secar. Ahora sí, ya va a secar. Y cuando esté seco, lo recogemos y se lo entregamos a sus respectivos bigotones. Así es. Es penitencia cumplida, bigotones. Le vamos a llevar su ropita. ¡Eso! La salida de Oriana. El romero humano. No, es que yo tengo que decirles algo. ¿Qué? Es que anoche llegué a mi casa, después del festival, y me acosté a dormir directo. Se nota. Estaba muy cansada. ¿Cuánto se nota? O sea, estaba despertando ahí. Ahí estaba despertando. ¡Ay! Oye, ¿con quién la están comparando? ¿Quién es? ¿Quién es? Es una... No sé. Cavernícola. ¿Una cavernícola homoerectus? ¡Ay, no! ¡Mirá! Ahí se parece malo, igualito. Se parezco a Tevez. Oriana Tevez. Oriana Tevez, bien, Oriana. Oye, pero no. Es que lo tienen que... ¡No! Lo tienen que chifar el pelo. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena! Ya, este es el plan. Vamos a subir la foto de la homoerectus. Y aquí se parece más. De Carlitos Tevez y de la chimotrufia. Y el público va a decidir... ¿A quién se parece más? Aquí se parece más. Lo tenemos al campeón, al campeón, el señor Carlos Marquina. ¡Ay, Dios mío! Con su entrenador, Sebastián Puz. El cinturón, el cinturón. El cinturón. Señor de la barba. El señor espartano. Lo tenemos con nosotros, con un peso de 90 kilogramos. El señor Pavarote. El señor Pavarote. ¡Epa! Amorito corazón, yo tengo tentación de un bebé que se prende en el... Vamos a subir, ya van dos cucharitas. Muy buen tiempo. Bien, Marquina. Muy buen tiempo. Parece que lo va a lograr. El señor Sebastián. Se va a hacer tres cucharas. Le va a preparar el campo para que... Las condiciones óptimas para poder realizar su trabajo. Ya estuvo, ganamos. Vamos. Muy bien, ganamos. Bien, Marquina. ¡Vamos! Fantástico. Muy bien. Extremadamente bien. Esa es la actitud. ¡Llévalo a la esquina! ¡Eso! Hay que practicar. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien. Vemos la cara de Pavarotti. Lo veo con cara despreocupado Pavarotti. Lo veo con cara despreocupado. Anda aquí. Increíble. ¡Vamos! Muy bien. Muy bien. Estamos llegando al resultado. Estamos llegando. Mantenerlo en la esquina. A la recta final. ¡Dale, dale, dale! ¡Adentro! ¡Empezamos! ¡Ya termina! ¡Muy bien! ¡Un minuto veinte! ¡Ya termina! ¡Tres más! ¡Un minuto veinte! ¡Eso, Pavarotti! ¡Está muy atentado! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ya no falta nada! ¡Eso! ¡A Pavarotti se llama a Manuela durante una semana! ¡Uy! ¡Un minuto treinta y cuatro! ¡Dale, dale, dale! ¡Tenés tiempo! ¡Eso! ¡Esa! ¡Dale! ¡Es la última, la última! ¡Es 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 la última! ¡Tiempo! ¡Ya termina! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Cincuenta y tres! ¡Cincuenta y tres! ¡Cincuenta y tres! ¡Un minuto y cincuenta y tres! ¡Se durmió el de arriba! ¡Se durmió! ¡Una! ¡Falta una! ¡Se cayó una! ¡Ya va un minuto y veintiún segundos! ¡Levante la cuchara! ¡Y al parecer no lo va a lograr! ¡Vamos! 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 ¡Un minuto treinta! ¡Un minuto treinta y cinco! ¡El rector lo logra Pavarotti! ¡Un minuto cuarenta y dos segundos! ¡Un minuto cuarenta y seis! ¡Llegamos al minuto cincuenta! ¡Cincuenta y uno! ¡Cincuenta y dos! ¡Bien! ¡Fanty tres! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Dos minutos! ¡Seis segundos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Dos minutos! ¡Catorce! ¡Último! ¡Último! ¡Solo le queda una cuchara! ¡Dos minutos! ¡Veintiuno segundos! ¡Nada! ¡Ah! ¡Le quedan treinta segundos! ¡Solo una cuchara! ¡De treinta y cinco! ¡Dos minutos treinta y cinco! ¡El ganador! ¡Con un minuto cincuenta y tres segundos! ¡Sobre dos minutos treinta y siete segundos! ¡Es el señor campeón que retiene su corona! ¡El señor! ¡Germán Garmendia! ¡Germán Garmendia! ¡El youtuber más importante de Latinoamérica! ¡Hola soy Germán! ¡Hola soy Germán! ¡No le creo! ¡A que sí! ¡No le creo! ¡Ver para creer! ¡A que sí! ¡No le creo! ¡A que sí! ¡Presente de una vez! ¡Presente! ¡Aquí tienen! ¡Con todos ustedes la entrevista de Ezequiel! ¡Disfruten! ¡Germán Garmendia! ¡Hola soy Germán! ¡Hola bigotones! ¿Cómo están? Quiero comentarles que hoy estoy con una persona que... Los que están todo el tiempo con el teléfono pegado, así como Marquina, seguramente lo conocen. Así que, sin más preámbulos, comencemos como se comienza en Bigote, en el programa. ¿Sí? Saludando a todo el país. Eh... Sí, está difícil. No llegaría a hacerlo. Dale Germán, así lo practicamos. Los nueve departamentos. Es como, yo me sabía los 150 Pokémon cuando era chico, pero esto no, esto es de otro nivel. Es fácil, Germán. Es re fácil decir que es fácil. Pero no es nada de fácil. Bueno bigotones, para que lo conozcan, él es Germán Garmendia. Uno de los youtubers más famosos de todo el mundo. Y aparte es bigotón amigo de la casa. Bueno Germán, me enteré que eras compañero y aparte amigo de la chica más alta de todo bigote. Y hasta el día de hoy sigue creciendo, eso es lo que me impresiona. Ya, ya, ya. Germán, sé que recibiste invitaciones de otros programas, pero no aceptaste. Cuéntame qué pasó. Cuéntanos, cuéntanos, qué pasó, qué te dijeron. Peliemos para ganar pantalla, no, que cojera, no. Sí, pero vos no sos conflictivo, es más, me pareces una persona súper tranquila. Sí. Germán, ¿y hasta cuándo te quedás en Bolivia? Hasta que me dé la gana, sinceramente. Me contaron que fueras compañero de, bueno, Sebastián y Eliana en el colegio. Por supuesto que lo conoces bien a Sebastián. Alejandro Fernández nos contó que él era muy travieso cuando era chico. ¿Vos qué opinás? O sea, no quiero arruinar el recuerdo para los niños, para nada. Mira, mejor no hablemos del tema. Sabés que mi amiga Gaby me preparó un jugo que es muy, muy, muy rico y que le gusta mucho a Oriana y a Marquina. No sé si querés probar. No me gusta mucho eso. Bueno, entonces perfecto. Riquetico, si no te agrado, ¿está bien? Sí, por favor chicos, pásenle un poco de agua, ¿sí? Eso está bien, ¿cierto? Bueno, sigamos con la entrevista entonces. ¿Ah, qué estaba diciendo? Que sigamos con la entrevista. ¿O preferís qué? ¿Que juguemos un juego didáctico del ingeniero Nakamura? Yo no caigo en esos poquitos, no me gustaron. Eso decís porque te peleaste en Nakamura por lo que te dijo. Ya no quiero ver al tipo, así que no. Basta Germán, creo que estás perdiendo la paciencia. Sí, de a poquito. Pero veo que te estás poniendo muy histérico. Sí, digo, si no te agrado, ¿está bien? Amigo, sos un poco bipolar. Igual me agradás mucho, así que mira, anda y descansa bien a ver si se te pasa el enojo, ¿vale? ¿Qué está pasando? Eso quisiera saber yo, pero bueno. Nos vamos despidiendo, bigotones. La verdad que estamos muy contentos. Esta fue la entrevista con Germán Garmendia. Y hasta la próxima. Le vamos a decir a Oriana, por favor, que nos traigan unas arepitas para que Germán esté un poco más relajado. Así que nos estamos despidiendo. Esta fue la entrevista con un fuerte aplauso a... ¡Francís Carazón y Melania Urbina! ¡Hola! ¡Bienvenidas! ¡Guau, guau! ¡Bien, felices! Aquí en Bolivia nos han recibido espectacularmente. ¡Sí, hermoso! La gente aquí en Santa Cruz es lo máximo. Sí, lo máximo. Bueno, ya la conocen prácticamente todo el país. Ya la vieron en algunas series, en algunas telenovelas. Pero ahora... Ahora se viene una gran película para todo el país. Para toda la celebridad. Estamos viniendo a promocionar la película. Pero por favor, los invitamos a que vengan. ¡Eh! ¡Y coloquen a nuestros bigotones! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bienvenidas! 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 ¡En las pubes! ¡En las pubes! Ahí tomen asiento. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! ¡Yo tengo ganas de dormir! ¡Ay! Estamos un poco cansadas. Hemos dormido un poco. Así que creo que... ¡Ay, qué rico! Entonces. ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! Bueno, estamos contentísimas de que hayan podido estar esta tarde a compartir este programa que es Entretenimiento Sano, que es Bigote. ¡Chino! ¿Te damos la bienvenida al estilo bigote a las chicas? ¡Cuántos niños! ¡Me encanta! ¿Saben qué Margarita? Es una película para grandes y para chicos Es una comedia romántica Sí, es una comedia no romántica, sino una comedia para toda la familia Para los niños, para los adolescentes, para todos No dicen malas palabras Ajá, ojo Y bueno, se van a reír un montón, ¿no? Ahí por si acaso se van a llorar, quién sabe Porque Margarita cuenta la historia de su papá Que es Raffo, divorciado Y bueno, de ahí empiezan a suceder una serie de cosas de aventuras Claro, de aventuras, porque Margarita en realidad siempre vive con su mamá Y no conoce a su papá, nunca vive con su papá Y es ahí donde a mi mamá le sale un trabajo de Chile Y yo me tengo que ir de viaje con ella Pero yo no quiero Y es ahí donde yo me voy a la casa de mi papá Y mi papá abre la puerta, se va con la sorpresa de que tiene que cuidarme En Bolivia, cuando uno la está pasando bien, la está pasando bomba Se dice bigote, para que lo lleves allá a Perú ¿Cómo la está pasando Milania? Bigote Ahí en Perú creo que es monstruo ¿Cómo la está pasando? Bravazo o monstruo 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 ¿Cómo haría Francisca? Bravazo ¿Cómo la está pasando Francisca? Bravazo Francisca, ya tengo la información exacta ¿Dónde van a estar? Mañana miércoles, firma de autógrafos a las 16 en el Cine Center A las 18 Cinemark y a las 20 horas en el Multicine Bueno, nos sacamos la fotito Momento naranja Momento naranja Pero antes de ser privada Por darme esta ropa muy linda Gerardo Gerardo Pasarela 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 Por ustedes Eso La pasarela De Francisca Vamos Vamos Pasarela Eso Eso Vamos Hermosa Milano también Esa es la actitud Vamos Vamos La foto La foto Con la fotito Nos vamos a una pausa No se muevan que ya regresamos ¿Cómo más? Dióces La arena y el mar Regalarte una sonrisa llena de felicidad Quiero que sientas conmigo Mamento mágico Yo soy Santiago Santiago Nunca nos habíamos visto en la vida Primera vez que vengo al programa Quería conocerlo Quiero sacarme una fotito Y mandar saludos a mi familia Poderes del más allá Vengan a mí A la cuenta de Chun V V Que No Bien Adelante Dale vamos Es el nuevo billete de... ¡Incorrecto! No puede decir guillete, dinero y plata. ¡Era prohibida! ¡Era prohibida! ¡Adelante con la siguiente! ¡Vamos! ¡Se pintan las paredes! ¡Con eso se pintan las paredes! ¡Pintura! ¡Y lo manejas con la mano! ¡Lo agarrás! ¡Pincel! ¡Parecido! ¿Cómo se llama? ¡Espumadera! ¡Le dicen diferente! ¡Parecido! ¡Tiene pelos! ¡No es redondo! ¿Cómo se llama esto? ¡Brocha! ¡Brocha! ¡Eso! ¡Correcto! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Vamos! Sebastián viene siempre con eso cuando ande la moto. ¡Eso! ¡Me lo pongo en la cabeza! ¡Casi! ¡Correcto! ¡Correcto! Cuando haces matemáticas... ¡Calculadora! ¡Ya! ¡Eso! Pero hay un aparatito de madera... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos otra! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Ahí va la siguiente bigotona! ¡Para limpiarte la oreja! ¡El cotonete! ¡Exacto! ¡Correcto! ¡Con un total de 10 aciertos! ¡Lo que quiere decir que las ganadoras de los 500 puntos son... ¡Las bigotonas! ¡Eso! Change of products, he's a market strategy... ¡Atención, señores! ¡Bésame la mano, mijo! ¡Que llegó el pesado! ¡Son tan fulano! ¡El padrino! Más mi corazón, el corazón es la rumba, la rumba, los fines de semana, un traguito pa' gozar, un draguito pa' gozar, un desquerido, hay bambora, 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 y se canso las tamborinas, con palo y un dañina. ¡Arriba! 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 ¡Gabriela contra Carlos Marquina! ¡30 segundos en pantalla! ¡Adelante! ¡Primera figura! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Alega! 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 ¡Bunto para las migotonas! ¡30 segundos desde ahora! ¡Miren primero la frase! ¡Vamos! ¡Eso! Escucha, no la vi Sebastián Puz ¿Puede leer la oración? Me imagino que fue a votar con B chica, pues no La oración dice Glenny se fue a votar las cosas Y la palabra correcta es Votar con B grande Votar con B larga Punto para los varones Y los ganadores o ganadoras De los 600 puntos de la performance batalla Por segundo miércoles consecutivos ganaron las chicas Señoras y señores Todos nos ponemos de pie Para recibir a la soberana del programa La reina de la alegría La reina más querida por todos los niños en el país Con ustedes Fuertes los aplausos Para ella Nuestra reina Oriana Fiorella Redondo ¡Viva! ¡Viva! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viva! ¡Vamos, chicos! ¡Haremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi trapa! ¡Hala, chicos! ¡Vengan los chaperones! ¡Hala, chicos! ¡Eso! ¡Arriba, bigote! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Diga! ¡Seba! ¿Cómo está, Don Pollo? ¡Pero qué entrada es la reina! ¡Hala! ¡Mamita! ¡Mamita! ¿Por qué se vieron tan emplumadas? ¡Perdón, es que llegamos tarde! ¡Perdón por llegar tarde! ¡Estábamos en un evento, Marquina! ¿En serio? ¡Acabo de llegar, por eso no pude quitarme el tocado! ¡No se quitó ni siquiera el tocado! ¡Vale! ¡Muevan a esa colita! ¡Ven a esas caderas! ¡No se quitó! ¡Ven a esa colita! ¡No se quitó! ¡A pronto! ¡Explice! ¡Eso, señor! ¡Fesame la mano, mijo! ¡Qué llegó el pesado! ¡Pero! ¡Eso, son tan culano! ¡El padrino! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Vamos de nuevo! Baila, baila, baila Baila, baila Ahí ya estamos calientes Que buena penitencia Gracias, gracias chicas I wish you American I wish you American I wish you American I wish you American Alcalo, alcalo Suba Terrero con confianza Confía en los renos Suba, suba Oye caballito Por favor Allá hay uno Oye caballero Acá le vamos a Espere señor, espere Espere, espere ¿Dónde se va? Oye Marquina, quizás los niños quieran cruzar al otro lado Acá, 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 acá Le vamos a cantar Ahí está yendo a buscar a los bigotones Hola chicos Ya se llenó ¿Por qué camina así? Vamos al otro lado I wish you American Christmas I wish you American Christmas Ay que bien Ahí va primero I wish you American I wish you American I wish you American On the bottom Oh, 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 oh Está llorando, acá Señor, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? O él Siguiente canción es para usted Venga, Ezequiel I wish you American I wish you American I wish you American I wish you American I wish you for you Pero inglés For you Ay, mira Está llevando a alguien ¿Quién va a llevar? Está de Papá Noel ahí atrás Al carrito Es el reno ¡Cuidado! ¡Baje, baje, baje, baje! Señor Mauro de los Kitrafas ¡Adias el pollo! Señoras y señores, ahora sí ¡Adias el pollo! ¡Adias el pollo! Arrancamos por el dueño de casa El señor Carlos Marquina ¡Woo! ¡Woohoo! 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 ¡Vamos, adentro! ¡Adentro! No me digas pichón Porque hay una comparsa, ¿no? Ajá, perdón, perdón ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Ese es mi pollo! ¡Vamos! ¡Ese es mi pollo! ¡Vamos! ¡Ese es mi pollito! ¡Vamos! ¡Ese es mi pollito! ¡Vamos! 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 ¡El señor de los pollos! ¡Mire su cara! ¡Está preocupado! ¡No puede creer que sea un maestro de las cucharas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos, bichón! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, sirvió para él ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya se le acaba! ¡Ya se le acaba! ¡1 minuto 30! ¡1 minuto 30! ¡Apurate! ¡Cierre la boca, Mauro! ¡Está! ¡Puede batir su propio récord, Marquina! ¡El señor de los pollos! ¡Puede batir su propio récord, Marquina! ¡Puede batir su propio récord, Marquina! ¡Sebastián! 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 ¡Ayúdeme! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Estás nervioso! ¡Estás nervioso! ¡Estás nervioso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos adentro! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Va! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Va! ¡No queda nada! ¡No queda nada! ¡Es el último! ¡Acabó! ¡Acabó! ¡Muy bien! El señor Carlos Martina consiguió todas las cucharas en dos minutos, doce segundos. No batía el récord. Mauro, es su turno. Vamos, Mauro. Yo no dije qué récord iba a batir. Posiblemente soy la única persona que no va a meter nada en tres minutos. Lo puede hacer, Mauro. Sin dudar, vamos. No, no, no puede ser. Ya casi, vamos. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Sin dudar, sin dudar! ¡Vamos, Mauro! ¡Oye, 55 segundos! ¡Vamos, Mauro, fuerte! ¡Eso, vamos fuerte, Mauro! ¡Yo me muero, yo me muero si ganas! ¡Vamos, vamos! ¡Un minuto! ¡Eso, fuerte! ¡Fuerte! ¡Sin dudar! ¡Sin dudar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De una, va! ¡Adentro! ¡Adentro, vamos, vamos! ¡Un minuto trece! ¡Eso! ¡Oh! ¡Récord! ¡Fuelta, falta poco! ¡Un minuto trece! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un minuto trece y seis segundos! ¡Porquina, porquina! ¡Porquina! ¡Ahí! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Señoras y señores! ¡Eeeeen! ¡El ganador! ¡Representando a los titrafas! ¡Eh, Mauro! ¡Mauro! 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 ¿De qué se trata? Va a quedar así, señores, va a ser la mascota de la comparsa. ¿En algún evento? Sí, sí. ¿En cuál? Eh, va a ser la mascota en el churrasco que vemos para el centro oficino. ¿Eso cuándo es? Eh, todavía no tenemos marcado, es un churrasco que es un socio de la comparsa siempre. ¡Ay, mírido! ¡Ahí, mírido! ¡Ven que es como el pavo que hay en la fraternidad! Como el pavito que hay en la fraternidad. Como el pavito ahora va a ser el marquinito. ¡Ahí está el resumen de la semana! Ya me acordé que hicimos el lunes y martes. Ya, ya lo vimos. Se quedó clarísimo. Y usted está bien ahí, estaba todo lo que hicimos en esta semana. Si les gustó esta semana, espérenla que se viene. Ya estamos preparando el próximo miércoles de Versus. ¿Sería el último del año o no? ¡Sí! Sí, sería el último del año. Así que, ¿vamos a competir contra la producción? No, no sabemos. No sabemos. Creo que es entre nosotros nomás. Entre nosotros. Nos animaron, ¿no? Nos animaron. No, no es el último. Faltan dos. Claro, a ver, revisando el calendario, no es el último de año. Todavía, todavía queda... Interesante su calendario. Ahí, compartiendo internet. Deje de robar mi internet. Perdón. ¿Quién es el que está compartiendo ahí? ¿Quién le está robando? Bueno, nosotros con todos estos recuerdos que tuvimos de la semana en Bigote, nos vemos una pausa. Ustedes no se despeden porque ya regresamos con más... ¡BIGOTE! Se desea Pro Bolivia. ¡Pro leches! Tómense su tiempo ahí, tómense su tiempo. ¡Qué rica! ¿Está rico? Deliciosa ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué es esto? ¿Dónde es esto? No te vas a poliar Adentro Adentro Pues quita chapaca Sí, a ver buenos aplausos Bueno, Pavarotti ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a jugar? Chicos, vamos a jugar A la casetera de la vergüenza ¿En qué consiste el juego? Nuevamente, dos grupos Se les va a hacer escuchar Una canción Pero una parte de dicha canción No toda Y ustedes deberán correr desde la parte posterior Tomar la pañoleta Y poder decir la respuesta Pero ojo, solo se tomará en cuenta El nombre de la canción No así el artista Ok Uy, el nombre de la canción Tienen a partir de que termine de sonar la canción Solo 30 segundos Para pensar Correr y tomar la pañoleta Ah, ya tienen que terminar la canción No podemos salir tras que la escuchemos Exactamente Y persona que diga la respuesta incorrecta Le da el punto al otro equipo Entendido Perfecto En este juego Prohibido cantantes Oye, yo les diría prohibido ¿Por qué prohibido cantantes? Oye, ¿quién ahora sí? ¿Quién va a ser veedor? Ahora sí, yo puedo ser veedor Yo no soy buena para la canción Yo soy peor para cantar Y para contarse la canción En realidad no tienen que cantar Solo tienen que Adivinar Es decir, el nombre de la canción El título No me sé ni con nombre Ni con la canción ¿Qué hacemos entonces? La de rock ¿A la fumanchu? ¿A la fumanchu? ¡Fu! ¡Manchu! ¡Belleza! Listo, chao, se va, se va, se va Pero no Ya bueno Cualquier cosa Ya, ya, nosotros Muy bien Ezequiel Marquilla contra Gabriela y Elena Vamos, vamos, vamos Atentos muchachos Las tomas y los ojos Termina de sonar la canción Y solo tendrán 30 segundos Igualito Pensar y correr ¿Ya? ¿Están listos? Estamos listos Cuando digo sonar la canción No es que va a aparecer en el led Cualquiera puede ir Tienen que escucharla Oye, no tienen que mirarla la canción Pueden mirar al frente Ah, cierto Entonces, sentamos No podemos salir todavía, ¿no es? Una vez que termine la canción Recién pueden salir ¿Están listos? ¡Listos! 3, 2, 1 Música Es mi turno Call me chulo Listen to the tune It'll rock Plus it's hot like tune La música es caliente Soy doctor Y tú eres mi paciente No tienen ni idea Ni idea Corre tiempo Yo seré el opinólogo Marquina Ahí va Marquina Carlos Marquina Título de la canción Brinca Ay, sí Brinca Yo decía Vamos a ver si es la respuesta correcta Y la respuesta es Brinca Correcto Bien Marquina Brinca Estoy bueno Estoy muy bueno 1 a 0 Vamos con la siguiente canción Atentos Música Por favor Corre tiempo Vistar Título de la canción En inglés Está en inglés Es mi debilidad Clásico Vamos Tú sabes Tú sabes No, no, ni idea El título Ni idea Somos ceros rock Paso, paso, paso Tiempo ¿Qué era? El título de la canción Era Call Me Blondie Call Me Blondie No, ni idea Call Me Blondie Muy bien muchachos No hay punto Sigue ganando Carlos Marquina Y Ezequiel Vamos con la siguiente Atentos 3, 2, 1 Música Corre tiempo Carlos Marquina Antes Silencio Silencio ¿Estás seguro lo que va a decir? Silencio Musculoso Yo bailaba Yo bailaba esta canción Sí Título de la canción es El Chúntaro Chúntaro Y la respuesta Correcta Era Incorrecto El título es El baile del Gavilán Junto Para la chica Hay una parecida Hay una parecida Perdón Hay una parecida El Chúntaro Style Muy bien muchachos Atentos con la siguiente canción 3, 2, 1 Adelante Siempre 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 A la fiesta de siempre Respuesta correcta Es Correcto Punto Para la chica Es bella esta canción 2 a 1 Vamos con la siguiente 3, 2, 1 Hay mucho tiempo Lo ocultado Yo estoy contento Si contestas mi llamado Ahora los planes Se han cambiado Porque ya no vivo De controlado En ti Yo estoy enfocado Y tú Pregúntame Si yo he fumado Todas las vices Todas las malas Yo he dejado Y te desgracias Porque mi vida Ha cambiado Tú eres mi nena Con la que yo había soñado Por el tiempo ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es que el bazán! ¡Ja, ja, 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 ja. Título de la canción Enamorado Ah Enamorado ¿Estás seguro? ¡Claro! Porque es mi canción favorita De Boni Lovie ¡Sí! Chanta Enamorado ¿Estás seguro Que la canción Presidente Ese es el título Te dejó de pensar Y la respuesta correcta Es Y de desgracias Porque mi vida ha cambiado Tú eres mi nena Con la que yo había soñado A Bonnie Enamorado Correcto Punto para los chicos Dos igual Vamos con la siguiente Atentos Tres, dos, uno Entro más un ritmo Contagioso Aplausos de goza No hay nada peligroso Canto hip hop Y aunque ahora sea el único Calma, calma Que no pan de cúnico Papo Con la introducción Con emoción En esta canción Es el boom De la güira Y la tambora Y todo va bien hasta ahora Griten Hey Ho Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá Y aunque no sea de los sabrosos Del ver un revoltezo Ahora Quiero hablar de los famosos Ventura Ajá Pero con coco La roca Pero no te vuelvas locos En mi pario Pepea con vejillas Y aquí yo Hey yo Sandy ¿Qué pasó? What's up? Corre tiempo Iliana González Es hora de bailar ¿Estás segura? Hey Hey Es hora de bailar Muy bien Y la respuesta Correcta Era What's up? Hey Hey Correcto Punto para la cita Muy bien chancletas Bien chancletas Tres a dos Ganan las mujeres Vamos 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 A ver Se acaba de pegar una Va la siguiente Tres Dos Uno Ponga play Se quiere Oye Escuchame bien El otro día Por allá Me hace atrás Allá atrás Se quiere Salió el pelo Salió el pelo Se quiere Salió antes Salió antes Salió antes Salió antes Salió antes Pavarotti No dijo ya No llore No llore Usted diga Dijo atentis Lo dijo ya Gabriela Segarra Tiene usted la chance Salió cabal Cabalito Se la acaba de pegar Más perro ¿Cuál es el título De la canción? Gasolina de I Yankee ¿Estás segura? Sí Y la respuesta Correza era Correcto Vamos Muy bien Atentos Siguiente canción 3, 2, 1 Casi se cae Dígalo Dígalo cantando Dígalo cantando Antes de que cometa Un error ¿Estás seguro Del título? Sí Sí El título De la canción Es Guinta Es y correcto No es Y la respuesta Correcta Era Correcto Atentos muchachos El marcador Parcial es 4 para las chicas 3 para los varones Vamos con la siguiente Vamos Caramba Adelante Aunque oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien Pero tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Corre tiempo Corre tiempo Corre tiempo Corre tiempo No, ni idea Un clásico de la salsa Carlos Martina Llorarás y llorarás Llorarás Muy bien Muy bien muchachos Muy bien bigotones Marcador parciales Marcador parcial Marcador parcial hasta el momento 4 a 4 4 a 4 Y les queda solamente 3 rondas Nada más A su madre Oye Atentos Con la siguiente En 3 2 1 Adelante Que no eres real Me parece natural Metal A chica Tenás mal Te pones A prendo No te pones A sudar Amalo Y lo Pasé Tu show Diseñate Niña Para la mala tensión Te mantienen tensión Sin bajar la presión Y su nombre tiene Pura Que fecha de esperación Bien Gaby Bien Una mordidita Gabriela Cegarra Una mordidita Una mordidita De tu boquita Y la respuesta correcta Era Esa es Correo Bien Bien Dos canciones Y van 5 a 4 En favor De las chicas Ya basta Basta Atentos 3 2 1 Música Y van 5 a 4 Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por ti Nada, nada ¡Corre! ¡Corre, corre! Ezequiel Basan ¡Tramposísimo! ¿Estás seguro? ¡Tramposísimo! Y les reitero, pero no para volcarle presión Muchachos Hay varias parecidas, por si acaso Si usted se equivocase, les da el punto a las chicas y ellas son las ganadoras de este juego ¡Escuchó! ¡Caso contrario! Usted forzaría a la última canción de desempate ¡Está listo para... ¡Todas se parecen! ¡Todas se parecen! ¿Está listo para decir la canción en la título? ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡Te mando flores! ¡Te mando flores! ¡Seguro! ¡No! ¡Se asusta! ¡No hay más! Muy bien, Mico Zona Mico Zona La próxima que tomen con él vos, por favor, muy tramposo Última canción Última Dale ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Abran bien los oídos! ¡En 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡No puede ser el tiempo! ¡Abran bien los oídos! ¡Un poco más! ¡Sigue corriendo el tiempo! ¡No puede ser el tiempo! ¡Vamos para mi casa sin querer hablar! ¡Y si tú quieres bañar! ¡Bueno, hacemos aquí! ¡No me pisaste! ¡Gabriena Segarra! ¡Ni siquiera chico de la disco! ¡Gabriena Segarra! ¡Buena manera, no! Si usted está en lo cierto, hace que su equipo gane ¡Caso contrario! ¡Le está la victoria a los muchachos! ¡No era hecho! ¡Una vez más les pregunto! ¡Estaba segura! ¿Cuál es el título de la canción? ¡Vamos para la disco! ¡Vamos para la disco! ¡Y la respuesta de Gabriela Segarra! ¿Ok? ¡Vamos para la disco! ¡Correcto! ¡Gabriena Segarra! ¡Chica! ¡Vamos para mi casa si quieres ganar! ¡Y si tú quieres ganar! ¡Pues nos estamos aquí! ¡Vamos a una pausa si querés ganar! ¡Vamos a una pausa con este triunfo! ¡Chocala! ¡Vamos Davi! ¡No vamos a una pausa! ¡Peste cambio! ¡Y enseguida regresamos! ¡Y enseguida regresamos! ¡O más! ¡No se nos va! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta pareja siempre que va a realizar alguna presentación hace una oración y al parecer eso les ha servido, les ha valido. Dios ha escuchado sus oraciones y hoy están aquí nuevamente. A nosotros siempre dejamos las cosas que nos pasan, los bailes y todo en manos de Dios. Nosotros cuando bailamos, si bailamos los dos, bailamos con una tercera persona que es Dios. Muy nerviosa porque es la primera vez que voy a subir al caño y bueno, como siempre, con toda la fuerza. Las parejas nuevamente se medían las fuerzas en el caño. Bismarck Valladares respondió a las críticas recibidas por Mariano de la Canal. En ningún momento quiso ofenderle a usted, ni al sueño, ni a nada. Y acá es un tema con Bismarck y yo, este ida y vuelta que tenemos como participantes y como jurados. Una nueva modalidad llevaría a una pareja más a la semifinal. Ese votito que usted está dando se va a transformar en bendición para usted. Muchas gracias. Agradecer de corazón este voto de confianza que nos están dando. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Se encuentra fechas y condiciones en www.reduno.com.bo Desde hace millones de años, el hombre buscó la manera de expresarse. Esta comunicación con el paso del tiempo fue evolucionando. Descubriendo nuevas formas para estar mejor conectados. Más cerca de nuestra comunidad. Amigos y familia. Todos estamos en este enlace con el acontecer nacional y mundial. Utilizando nuestras plataformas digitales para mantenerte comunicado e informado. Notivisión. Detrás de las noticias. Delante de los demás. Hola amigos. Feliz Navidad. Tras los pasos de Fiorella. Vamos a encontrar a este tipo y a obligarlo a que nos diga dónde está Fiorella y su hermana. Vittorio Esterás. Necesitamos que nos diga dónde están. Y este lunes, un tremendo desconsuelo se apodera de sus corazones. Yo tengo que saber paso. Por Red Uno. El padre trabajador. La cariñosa esposa. Debo hacer un espectáculo. Las tiernas hijas. Oye, la palabra más linda que creíste. Una de las más lindas, estoy seguro. Y... La pequeña casa de la pradera. Pronto por Red Uno. Nos gusta estar cerca tuyo. Por eso, estamos felices de encontrarnos en las redes sociales. Queremos compartir tus historias y opiniones con todo el mundo. Acompañándote siempre. Conéctate. Conéctate. Red Uno. El canal de la alegría. Las mujeres siempre dicen, Ay no, el amor no es complicado. El amor es muy sencillo. Solo hay que amar y ya. ¡Mentira! ¿Cómo se encuentra en Facebook? El equipo de Chula me da casa. Adal, el show, estreno mañana desde las 17 horas. Por Red Uno. Hola amigos de Bolivia. ¡Feliz Navidad! Este lunes en Tres Veces Sana. Siento que estoy profundamente enamorado. Los recuerdos de una gran pasión. Atormenta la Ana Leticia. Yo sé que me amaste. Yo no voy a correr a este muchacho. El odio y el amor tienen el mismo rostro. Tres Veces Sana. Por Red Uno. Fue una semifinal memorable. Que contra todo pronóstico. Chapacao de Juven Sertamen. Ganador Mimic Dance. Este fin de semana medirán su talento enfrentando a los favoritos. San Andrés Kuhl. Llega la gran final de Top Dance en Top Uno. Sábado primer duelo. Y domingo conocemos al ganador. Top Dance de Top Uno por Red Uno. Te busqué en mi auto rojo al ángel. Llevaba un trago muy nuevo. Que en verdad no me quedaba muy bien. Los clásicos siempre serán clásicos. Red Uno. Continuamos con más. ¡Gracias! Seguimos con más diversión hoy. ¡Ay, pero qué cariño! Y botones, les cuento que tenemos el regreso. ¿De qué? Después de semanas de ausencia, regresa el desayunando con una celebridad internacional. ¡No! ¡Qué eso! ¡Vistas, vistas! ¿De Colombia? No, 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 no es de Colombia. ¿De Venezuela? ¿De Paraguay? No, no de Paraguay. ¿De Argentina? No de Argentina. Un país que colinda con Bolivia. Un país vecino. ¡Perú! ¡Chile! ¡Correcto! Pero, aprovechando su visita, entrevistamos en el desayunando a la pequeña Francisca Aronson. ¡No! Y eso, en el desayunando, nos cuenta detalles de su visita, qué es lo que más le gusta hacer y cómo es que llegó a incursionar a esto de la actuación y hace películas, novelas. Así que vamos a ver y conocerle un poco más a la pequeña niña Francisca de la película Margarita. ¡Adelante! A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, amigotones, hoy tenemos un nuevo desayunando con las estrellas. Francisca, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Ya estás lista para el desayunando con las estrellas? Sí. Sí. Vamos, entonces. Es artista internacional, viene desde Lima, Perú. Viene a presentarnos una película. ¿Te acuerdas en cómo, en una pregunta o son libres de responder todo lo que se dice? Es gente de cancha. ¿Ustedes creen que le guste gelatina de patas? No sé, pero sí. ¿Y cuál no te gustaría que te acuerdas? ¿Sobre qué? ¿Sobre el móvil? Ya vienen, ya vienen, ya vienen. ¡Carlos Marquina! ¡Francista! ¡Francista! ¿Cómo estás, Francisca? Bienvenida al Templo de la Producción. Aquí es donde creamos todas las ideas del programa. Es acá, te presento la oficina Bigote. Ahí está Justin Bieber. Ahí está Justin Bieber también. Me enteré por ahí que te gusta Justin Bieber. Sí. ¿Todas sus canciones? ¿Alguna canción? Bueno, quiero darte la bienvenida. De esta manera arrancamos con Desayunando con las Estrellas. ¿Qué te parece? Un aplauso, por favor. Apareció Justin Bieber. No sé por qué, pero apareció Justin Bieber. Espero que te guste. Quiero presentarte esto. Yo sé que esto no hay en Perú, pero Francisca... No me digas que esas son las del panado de acá. Estas son las famosas salteñas. Ahí está la salteña. ¿Lo probó, no? No. O sea, va a ser la primera vez que va a comer una salteñita. No es picante, ¿no? Ok. No. No, no es picante. No es picante. No es picante. ¿No come picante? No es picante, picante. Ah, entonces está bien. Ah, es picante. Es picante, es picante. Pero hay que tener mucho cuidado con las salteñitas. Sí, porque son jugos. Tiene mucho jugo. Entonces, guárdela para... Ajá. O mejor la guardo. ¿Para el final? Para el final. Ahí está. Y esto no sé si hay en Perú, pero esta es gelatina de patas. ¿De patas? Es gelatina de patas. Quiero ver si es... Es gelatina. Yo quiero ir a para ellos. Es gelatina. ¿Sabe de qué está hecha la gelatina de patas? Sí, ¿quién está hecha? De patas. ¿De patas? De patas de... De patas de... Es de cerdo, ¿no? O es de vaca. Es de vaca. Es de vaca. Aunque no lo crean él. ¿Esto? ¿Hay en Perú esto? No. También se vuelve en su postre favorito. Yo también, yo también. La primera vez que probé, cuando me enteré que era de patas, lo devolví. Pero ya después le haría el gusto. ¿Cómo puedes, Francisca? Todo está en la mente. Todo está en la mente, Francisca. ¿Te gusta? A ver. ¿Sí o no? Vamos a las patas. Está muy rico, ¿verdad? ¿Se puede ver? Acá me da la comida. Sí, sí. ¡Está rico! Está muy rico. ¡Bravo! ¡Eso! Bueno, el papá o la mamá es de Suecia. El papá. El papá es de Suecia. La mamá... La mamá es de Perú. Es de Lima. Y miren el pequeño retoño, el lindo retoño que tenemos acá. ¿Te decimos lo que he hecho? He hecho cuatro novelas. La primera fue Amor de Madre. La segunda fue Ben Baila Quinceñera. Ya estamos grabando la segunda temporada. También en Artón del Silpio. Y, por último, en Mis Tres Marías. Es una novela que hizo mucho rito en el año en Perú. Mucho rito. Y ahora está protagonizando una película que estoy seguro que va a ser un éxito aquí en nuestro país. Ya en Perú la presentaron y hay muy buenos comentarios, ¿no? Súper buenos comentarios. Dicen, qué linda película. Me han hecho llorar, me han hecho reír. O sea, comentarios maravillosos. Y eso como que es bien lindo para toda la producción porque significa que lo hemos hecho bien. Con mucho esfuerzo también. Entonces, como que nos da ganas de hacer la segunda parte. Bueno, Francisca, a los cuantos años ya se dio cuenta que quería dedicarse a esto, a la actuación, al cine. Sí, sí. ¿Desde pequeña? Cuatro años. Un suave. ¿Desde siempre? Desde siempre, desde que nací. Porque yo, desde que nací, era una niña que reía, que hablaba con la gente desconocida. Muy sociable. Muy sociable. ¿Y la materia que más le gusta a Francisca, cuál es? Está difícil, ¿ah? Así en los cursos más importantes de matemática, comunicación y el ambiente personal social, matemática. Matemática, ¿le cuesta? No me cuesta, me gusta mucho. A ver, 14 más 9 menos 10. ¿Qué difícil, qué difícil? 14 más 9 menos 10. Calculando de la vergüenza. Y la respuesta es... Quien lo dice primero gana Ay, era menos, yo estaba sumando Claro, ese es menos Ya, ya lo tengo El resultado es tres 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 Resultado, por favor, la camura Tres, tres La camura Trece Trece Respuesta correcta, bien, bien, Francisca Pero es que yo tengo muy buena memoria Y yo ahorita no puedo leer algo Y me... se me queda como unos cienso, medio o algo así Entonces es como que leo algo, pero tengo que repasar como unas cinco veces O sea, para ustedes es sencillo aprender su guión Sí, es muy sencillo, muy sencillo ¿Hay algún guión de la novela de bigote? Amor de pobres Amor de pobres Hay un guión por ahí A ver, vamos a ver Pimina Ay, Cindy ¿Tú siempre vas con tus amigas? Y cuando pasas ni siquiera me saluda Pero ahorita no estoy con mis amigas Estoy con mi novio Él se llama Justin ¿Tienes que estar conmigo? Es que tú y yo somos como casi hermanas, ¿no? Pepe, pero Cindy, por favor no me molestes Yo tengo que estar con mi novio Tengo que hacer muchas cosas Además tú eres una mugrosa Ridícula ¿Por qué eres así conmigo? Pero aunque sea me puedes diseñar a decir bonita, ¿no? Pero no creo que nada te quede, Cindy A ver No, no creo que pueda hacer nada contigo Aunque pensándolo bien Pensándolo bien Podría enseñarte a bailar ¿Quién es? Fujimori Pero es Gabriela Gabriela Más bien te quiere saludar seguro Ya ¡Gaby! ¿Dónde está? Pero por favor, Gabriela, por favor Estoy en plena entrevista Estoy grabando Estoy aquí con Francisca Francisca ¿Quién es Francisca? Oye, Gabriela Segarra Por favor, estamos en el desayunando con las estrellas Francisca estuvo con nosotros en bigote Salude a Gabriela Hola, Gabriela ¿Cómo está mi patita? Bien Sí, está bien Ahí, patita Causita ¿Que está usted rico? Sí, gracias Te llevo acá mucha comida Porque Francisca no comió nada en el desayunando O sea, que tenemos desayuno, Gabriela Ya, está lista, vamos Y última vez que me tratas así tan feo ¿Y quién es? A ver Ya, chao Chao, chao Ya, chao ¿Sabes ser una estrellita así a ojos de buen cubero nomás? Porque tiene que hacer su estrellita y colocarla ahí Mira, aquí está en el muro de la fama Ahí, la estrellita Ay Lista, ¿eh? No está en el andén, pero no sé ¿Y ahí su firma? ¿Y mi firma? O su silencio O sea, lo que entre ahí La estrella más chiquita La estrella más chiquita, muchas gracias Es un gusto tenerla acá y vuelve pronto, Francisca Chao también, hasta luego Besitos Besitos A ver, Margarita Eso, esto fue Desayunando con las estrellas Con Francisca You love me and I love you ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué personaje! ¡Qué preciosa! Realmente, qué carácter, ¿no? Me encanta, me encanta Arrolladora Es una niña de verdad muy inteligente Me sorprendió mucho la manera en que ella habla Se desenvuelve, ya lleva muchas novelas Es su tercera película Y yo sé que va a ser un éxito acá en Bolivia La vino a promocionar Le mando un gran saludo a ella A Melania también Oye, y el bailecito, me encantó El 22 de diciembre, ¿no? El 22 de diciembre Oye, y de verdad fueron dos minutos Dos minutos le di de tiempo para que aprenda el guión Y lo aprendió rapidísimo Entonces, de verdad que tiene mucho talento Y quiero contarles un detalle más que no salió Que ella vivió por dos años en Riberalta Ella tiene una mascotita que sigue ahí Y me dice que muy pronto va a volver a Riberalta ¿Un perrito? Le extraña mucho a su perrito, perrito No me acuerdo su nombre Pero sí tiene una mascotita que le está esperando con mucho cariño Tiene amigos en Riberalta también Ella vivió mucho tiempo acá en Bolivia Y también algo que no salió Jugamos el stop, le cuento ¿El stop? El stop, el stop ¿Y quién ganó? Empate 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 No tiene un peso de inseguridad Y ella es muy atenta Vos le estás hablando Ya te escucha, lo recibe, te entiende Y de ahí te responde Sí, está linda Muy linda Francisca Aronson Ahí yo sé que va a dar mucho de qué hablar en un futuro Sí Y me imagino que va a llegar muy lejos Nosotros tuvimos el honor de conocerla Claro, desde pequeña Y no se va a olvidar de los bigotones Cuando vuelva a venir, cuando sea más grande Tal vez le vamos a mostrar la noche Va a venir acá a mostrar su Oscar Va a volver En Hollywood En cuando esté en Hollywood Bueno muchachos, llegamos al final No queda más Ya subo ya Véngase por acá, por favor No queda más de bigote Pero les deseamos que tenga un excelente fin de semana Ya el lunes se va a reincorporar la pequeña de Saltamontes Le mandamos un besito Se la quiere mucho, se la extraña también cuando no está con nosotros Y antes de terminar agradecer a Luca Marquina Quien me viste a mí y a Gabriela Bueno, Gabriela ya con la propia línea de Gabi Segarra Ya los saben lo pueden ubicar acá en Santa Cruz En el Centro Comercial Norte Y será hasta el lunes, Sebas Puts Lunes No se olviden sus elfinotas No se olviden las penitencias Alintiar la casa Alintiar la casa Alintiar la casa ¿Qué más? ¿Va a estar tocando en algún lado ese quién? No, este fin de semana me voy Me estoy yendo a Samaipata Así que... Uy, qué lindo A Samaipata Elu, Elu, ¿algún plan? ¿O todavía? No, este fin de semana tranquilita ¿En casita? Para variar los tribunales Desearle nada, todo lo mejor a las familias bolivianas Pásenla en familia Ya se viene Navidad Así que... Falta poco Es tiempo de perdonar Y unirse, señores y señores Muy importante Pásenla lindo Este fin de nos vamos a Cotoca El domingo estaremos por ahí Será hasta el día lunes Cinco de la tarde Gritaremos con más fuerza ¡Viva! ¡Viva! Venga Con Mademá Estamos de fiesta 15 semanas llegó Vamos a pasar la vez Donde yo no lo he